¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Miren lo que está en la pantalla Dicen que este juego va a ser GOTY Hasta le están haciendo edits Estaba viendo ahí en TikTok Le hacen edits a este juego O sea, ha pasado dos días desde que ha salido Esto salió justo en mi cumpleaños Será una señal No, pero la verdad Mira esto A ver, pero esto es medio cinemática Pero lo que he estado viendo de la gente Es que sí dicen que está muy bueno Game is insane Toda la gente está haciendo O sea Está lavando al juego Contra Kratos, no sé qué Puta, no se puede ni ver ya Ya, pero eso, entienden, ¿no? Entonces Están haciendo muchos edits Y no me aguanté porque al final Yo no lo iba a jugar a gente O sea, yo ahorita ya me saturé Mucho de este tipo de juegos Entonces dije, nada Voy a esperar Pero veo que de verdad Todo el mundo lo está lavando Y dije ya, vamos a comprarlo Y luego lo reembolso De verdad No, sí, fuera de juego Lo estoy comprando solo para probarlo No creo que me llegue a encantar este juego O sea, tanto como para de verdad Porque como les digo, estoy saturado Ya hemos estado jugando Elden Ring Mucho Elden Ring Estoy jugando ahorita Estamos en el Dark Souls y así Sé que no es un Souls Sé que no es un Souls Pero es de ese tipo de juegos Donde tu personaje se ve de esa forma Y tienes que pelear y así Sé que es más como un God of War Según estoy viendo Pero ya, pues no Entonces el juego está caro también Así que Dije, nada No quiero otro juego así Quiero variar Quiero jugar, no sé Un juego rítmico Que ya se me antoja Quiero jugar un plataformero Por ahí, no sé Entonces Nada Vamos a probarlo nomás No creo que sea tan grosso Como para que la gente me diga Oye, sigue jugando, sigue jugando No lo reembolses Pero vamos a ver, pues no Uy, compilación de sombreador ¿Qué es eso? Oh, mírenme Acá me dice ¿Dialogos en inglés o chino? Porque este juego creo que es chino Y de hecho este juego, gente Creo que he visto que ha roto records De más jugadores en Steam Y es un juego de 60 dólares Superando a juegos gratuitos Como el único que ganó O sea, es el segundo puesto En toda la historia, creo Y es porque los chinos Han comprado Y están jugando bastante este juego No es por nosotros Porque en nuestra comunidad Este juego Por lo menos yo No lo tenía tan en mi radar La verdad Entonces creo que voy a escucharlo En chino, ya gente Subtítulos sí Ya Ok Vamos en chino Tiene que ser Dice Hasta que se brea levemente Ok, perfecto Acepto, acepto Cuesta una Santa Rosita Ahí está el Wukong Gente Nuevo viaje Go Estoy jugándolo Creo que en 4K Se me está lagueando Uy, mi compu se va a apagar sola Ya la estoy viendo Comienza como en God of War Gente Tipo Kratos Estaba ahí ¿Te acuerdas? O sea, la pantalla de carga Comienza Aguanta compu Por favor Por favor Ahí está De esto le han hecho el edit Gente La nube voladora Es Goku Ojalá le saquen un mod De verdad Que lo convierta en Goku Un dato curioso Goku En japonés Creo que es la traducción exacta A Wukong O sea, el Wukong Es así como una mitología ¿No? De los chinos Así como los griegos Tienen a sus reyes A sus reyes A sus dioses Zeus Y toda la gente Los chinos también tienen A los suyos Y este es uno Yo vi la película En Netflix Creo que hay una película Del mono Y está muy buena Es muy grosso el mono O sea, es un inmortal Pues no El mono no puede morir Me estoy acordando del meme del castor, loco. Ah, de verdad, ¿no? Hay como una especie de cielo. Y lo rechazan. Ahí está. Claro, o sea, él se cría en la tierra, ¿no? Y justamente estos dioses los quieren... Están amenazando a su pueblo. Creo que hay delay de audio, bueno. ¿Qué fue? Sí. Ya, pero igual... Se ve épico, ¿no? Un poquito de delay. Chucho estúpido. Chucho. ¿Quién es este? ¿Quién? mmm Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 Ok. ¿Qué? 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 O sea no te voy a mentir se ve épico la pelea O sea está bien hecho esto de por ejemplo que pares el tiempo cuando haces una jugada Pero serio ¿Qué otro juego sería contendiente A Goti de este juego? O sea, este año Ha sido más tranquilo Por ahí dicen el Sparking Zero De Dragon Ball Está por verse ¿Qué otro juego que ha salido este año, gente? Que tiene que salir Sillson, la roja Ala, shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De verdad se transforma también, ¿no? Olvidé que tenía ese poder Amén ¡Suscríbete al canal! Me ha hecho acordar como una pelea de Dragon Ball también No es que se tumban los cerros Se convierte en un Buda Se volvió un muro Se volvió un mortal O lo borbilla era un mortal mejor dicho Que mierda Ah de verdad es su tribu No sé qué era él Oh pero ese delay de audio no se va Ah va a renacer Ok me voy a entender de que se murió Y está renaciendo otro O algo así Ah no si es este No sé Las esferas de dragón Tanto se inspiró el Toriyama de esta historia de Wukong Yo pensé que solo era el en Goku Pero creo que hasta las esferas del dragón O sea Esas reliquias que dice ¿Será? ¿Un recuerdo de dragón Wukong? ¿Un vuelo de Wukong? Claro claro eso sí Jugo de uvas dice Lo único que sé Es que Buda fue el único Que lo derrotó Él era Buda Gabrodrodrod7 dice Justo vengo de Rubius Y estaba jugando lo mismo Jaja Por si Sí 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 Bueno Pero Rubius se lo va a pasar entero Yo estoy probando Pero se demora bastante En tiempos de carga Pero la pelea No se me laggeó Así que Es buena señal Oh pero fuera de yo Así que esto me dicen que es un juego de Dragon Ball Te creo, porque en Dragon Ball también existen Estos animales, o sea, son humanoides Son furros, pues, ¿no? Como humanos, o sea Ya, entonces con esto Fijo objetivo Ahorita no tengo nada, no tengo Mis poderes, gente, no puedo parar el tiempo Ahí te la potis Tengo uno, quería hacer parry No hay parry, creo Voluntad No hay dificultades Sí, sí, sí Sí, se ve Qué ataque pesado Ahí está La voluntad es para subir de nivel Supongo, ¿no? ¿Será que la pierdo? No, según yo, no, ¿no? Según yo No es un Souls, así que Ataque pesado Cargado Mantener pulsado Y acumular concentración Rt Ahí está Pedazo de motivador Espíritu Ya Hay una forma de correr Antes punto de guardado No sé si somos el mismo, ¿no? O sea, nos han quitado los poderes Nada más Qué bien ¿Qué es lo que pasa? Oh, ¿eserio? ¿El Maestro Rossi, no? ¿Qué? Esto tienen que modearlo, loco Pero este no es un depravado Ya, acá tenemos mi bastón, mi ropa Talismán Cuando se usa este talismán, el alma se libera del cuerpo de inmediato y regresa al último altar Ahí, ya Como para volver Oro Vino de coco Me restaura el 33% de salud Mmm Double kill Gracias Kuklo Lo joven le da desde un sol O sea, esquivar, pero Supongo que por el esquive lo dice Pero en sí, el gameplay debe ser más de un God of War En general O sea, por ejemplo Acá no hay almas, ¿no? Acá no hay almas que las pierdes al morir y que tienes que ir a recoger Pero si tienes esto del esquive Que también hay un God of War, así que Un poco Espera, mi gato está haciendo eso Puta Uy, sombra Está aplastando mi mouse Escanda de la forma El hombre se estremece ante el olor Pero sonríe ante la belleza Que es lo natural Oculto una vez En la cabeza de Buda Este tesoro tiene un secreto aún por desvelar No tengo miedo al agua Ah, mira Acabo de aplastar el L2 Una especie de parry Se descubre, ¿no? Es que quiero correr Ah, mira Con R1 se corre Ok, perfecto Primer miniboss Primer golpe Vamos a hitear Y le metemos un par acá Au Que buen combo me ha metido el hijo de eso Espera, quiero curarme con la tecla de siempre Pero no me Au Que si te dejan golpear un poquito Bien Bien, ya me sé ese timing Loco Hazme algo nuevo Hazme algo nuevo Ah, mira Cuando le hago un escape perfecto Se acaba Como que el tiempo se detiene Estoy gordo Me agarró Ah, es una fase El maestro Rossi Ah, pero si podía con él Ah, me va a dar el poder Llegaré a un boss O sea, no quería jugar tanto O sea, no pienso pasar de la hora de juego Ala, que raro Le sale el cabello O creo que ni siquiera ese cabello Que son Ok, entonces con esto Me curo Si viera bastante Oh Eso me dolió, perro Me cagaste Vamos a meter el especial Ok, ok, a ver, espera De verdad no hay dificultad, entonces de verdad lo han hecho tipo Por lo menos eso, como si fueran souls Que es la misma dificultad para todo el mundo No hay, ¿no? Abrir el progreso, subir nivel para ganar chismas, ya Tal Diego Ah, pensé que era bueno este ¿Qué, carajo? Hició una copia ¿Cómo hablo? Ya, estos todos te dan voluntad Que supongo que sirve Ya, y esto será un crafteo Diario Progreso personal Ya Habilidades Vigor Cada nivel de talento reduce moderadamente el coste del vigor al esprintar Ah, vigor se refiere Que es la estamina Al esquivar Partes marciales Cada nivel aumenta la distancia del ataque Y giro inicial Le puedo pegar más lejos Avanzar mientras se realiza el giro Aumenta la salud máxima El vigor máximo Ok, yo me aumento el vigor, loco Chispas Ok Eso Y esto, creo Ah, aparte también acá hay, mira Pose de machaque Ah, son como Tipos de peleas, algo así como Ah Dependiendo de la pose haces otro ataque Loco Chico ¿Es una rana? Este es Dragon Ball, loco Definitivamente Rane mía Ya no tengo curas Que no llega Freezer Oh, pero el otro men Tenía tres ojos, así que Puta, se nota que lo han De ahí se inspiró en Tenshinhan, pues Va a ser un poco Y raro Acostumbrarse, pero Ya O le puedo cambiar la tecla también Para jugar como si fuera un Souls Con esta tecla En vez de sprintar Pegue Espera Estoy probando el juego Ya Ya el día en que lo Decida acabar y así Te dudo que sea ahora Porque Porque lo que les dije Ya lo configuro Meditar Estáんだ ¿Vale? ¿Vale? Ah Si medito me da chispa Ah mira este está bueno Permite esprintar mientras se carga un ataque Cada nivel aumenta tu salud Que se recupera tras consumir Un punto de concentración Ah Al consumir concentración me curo Hacer un ataque pesado Durante un combo Para consumir Ah Ya prefiero este Entonces ahora puedo hacer esto Ah mira el ataque fuerte Me consume un huevo de estamina Oh pero serio Este juego Que tal corre en la play Porque lo compraría en la play Si no En caso que en el futuro ¿No? Está el centro Tienda Si ya tiene su tienda adentro Medicamento Después de un uso aumenta La reducción de daño Durante un periodo de horario Ah entonces esta cosa Que gano Es para comprarte Ítems No para subir de nivel Puedo usar en la fabricación De armas Ovillo Fabricación de armaduras Para elaborar medicinas ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo elaboro? ¿Cómo elaboro? Ok Compro esto Si no ¿Me gasto en esto? Oh no no más Resistencia en quemaduras Resistencia a veneno Ok ¿Y ahora cómo me lo equipo? ¿Qué es una cigarra? Una avispa Babidi Todo es una referencia A Dragon Ball O te va a poner eso De título Y la gente se va a tiltear Porque va a decir No Dragon Ball fue Es una referencia A ese Es para espiar Se copiaron de Dragon Ball Parece este juego Algo así Este es un boss Este es un boss Es que viste en el trailer Le damos Este es un boss Conchaz Hasta acá me he dado A la mierda No esperé que tenga Tanto poder Ya Uy pero Así que voy a tener Que pasar por todo esto Para ir al A ese boss Creo que GGs A menos que me tenga Que transformar En la abeja Debería haber un punto Por ahí Para Descansar O algo Y para que hacerme Abejas Si no Los mato Debería Este es groso Au Pero no está Tan fuerte Una chispita Medicamento Ah ya Y lo que hice Lo que compré Mejor dicho Como me lo equipo Como me equipo Mi bálsamo Este Ah mira Con las flechitas Ah RT RT Ah Este es veneno Quemadura Reducción de Ya Las flechitas arriba Es lo que me interesa No hay idea Como pudiste probar El Rayman Legends Está en Steam Me lo regalaron Claro Lo veo como Un God of War Pero con aire A souls En cuanto a que Los enemigos Te pegan Como si fuera un souls O sea No tienen Como Aunque más que todo Saben por qué Es porque El God of War Cuando tú peleas Te salen los circulitos Rojitos Que te dicen Más o menos Qué tipo de ataque Tienen los enemigos Creo que esa es La mayor diferencia Que yo le veo ahorita Pero más Tirando al God of War Más que Un souls Si se siente bien La verdad Pero como les digo O sea Ahorita no No estoy como Con las ganas De jugar un juego De este tipo O sea Estoy disfrutándolo igual Pero Quiero variar Porque de hecho Ahorita vamos a jugar El Dark Souls Y tampoco quiero abandonar El Dark Souls ¿Me entienden? Ya mira Acá está el bicho Oh pero no veo Puntos de guardado Este me va a reventar De nuevo Necesito ver Si que por acá Se puede Creo que voy a avanzar Un poquito Esto No No Explorar Otro boss Pero no hay punto de guardado Que raro Claro El final del mono Es que lo encierra En una roca O algo así No se acuerdan Pero Pero El mismo Tiene que Aceptar Y eso Su destino Un cuervo De mi mano Estoy apunto a morir Estaba groso Núcleo mental Pero la chispa La ganas También matando enemigos Así O sea Cuando mates enemigos Ganas Esta moneda Para comprarte cosas Pero también Ganas Como una experiencia Que te da chispa Algo así Ya me he limpiado todo Acá es donde mate Al otro Si es que vuelvo Al punto Eso también tiene De los souls Pues no El punto este De guardado La gracia Si es que vuelvo Y se reviven Todos los enemigos Entonces si es más Tirando a souls A ver Voy a viajar Ok Ok Reavivar chispas Que es Como revivar La fogata A ver Descanso Descanso y tienda Vamos a comprar Este que está Groso Ok Vamos Si Revivieron todos Lol Espera Como me transforma En mosca Si Justo yo vi La peli animada De Wukong Aunque bueno El camino Para el men Este No es tanto O sea Vienes acá Y ya estás Ah ya está Acá el boss Yo pensé Yo pensando Que estaba lejos Ok Ya le hemos dado Este Pero quiero Probar al otro A ver A cual le damos Primero El otro Está acá Ya esta cosa Ya Predicción Primero Primero Intento Clemencia De Buda Es una especie Espera Quiero tomarme Mi agüita Ahí está Ok Estoy viendo Su timing ¿No? ¿No? Ala te lanza Cosas No Ni cagando Le gano Ahorita O si No te pegas No te pegas Mucho Ya no tengo Curas Sus dashes Ok Ok Por lo que ve Los enemigos Si te dejan Golpear Buen tiempo Voy de atrás De él Esquiva bien Esquiva bien Esquiva bien Tengo una de quemaduras Creo Creo que esta cosa Por si acá me tomo esto También Ya Puta Pensé que me mató Se fue Ah Casi Estuve cerca Estuvimos cerca Pero fue también Porque me ayudó Bastante Estas pociones Creo Supongo Compré Ya mira Esta cosa Es lo que Debería tomar Esta durante Un tiempo breve Nomás Ya Esa es la derecha Luego tienes La baja Uy Pero ya no tengo El otro Dale Chris Es cierto Creo que no he usado Mis chispas Lo vamos a hacer Esto Al sprintar Al esquivar mejor Nice Ok Vamos a otra perdida Otra perdida Me voy bien Porque no es Vale Puedo cancelar Ataques Ok No voy a tomar La poción Ah O me la tomo ya Ya Cuando hago ese Pare de tiempo Ah por cierto Puedo hacer esto también Claro Cuando hago ese Pare de tiempo Voy a pegar Hasta cuando hago El esquivar Perfecto Ah es cierto Vuelve Ok paro Que Eso me dolió Hijo de puta Ahora tu vas a probar De mi palo Bien Entra Entra Con confianza A ver Esto como jugar también Me estoy imaginando ahorita En Kung Fu Panda Si o no Que suda Au Concha Tu máquina Ah ya lo gané Baja Giggis Una chispita Una chispita Vamos a darle al otro Y creo que con eso ya Ah pero ya entiendo Por qué también a la gente le gusta O sea Está bien hecho el juego Las armas Si bien es preciado De los Yonkwe Ahí se me No me posean O sea Ajá Te otorga la habilidad De adquirir Formas de combate O sea Esta tenía Fuego Las transformaciones Consumen fuerza Y requieren Que se llene Su medidor Ya Pero me lo he equipado O no O me ha dado Como un poder Ah mira Ah literal Te transformas Y se va Ah mira Mi fuerza Pero dura un huevo Pero antes de ir A por el otro boss Vamos a curarnos A por el otro Ah Hehehe. Mi je hoar. Wanzhing bu gae. Jei cha bu miau. Dou zido ni chuan jinglai la. Je jonshan hongliang chinglang. Jindu na jare de yaojing. Sai wang cien zhou kya yo man man xiao shin. Ok. Espera. No sobran. ¿Pero acá no me puedo curar o algo así? Entonces me tepeo Creo que tengo ese ítem Ah, esto Oh Usó el teleport de Goku Usó el TP de Goku Ya gente, siguiente voz Tengo dos de chispa Primera separación Sí, lo del Skibe me gusta Salud No Conjuros Aumenta el daño infligido a los enemigos inmovilizados Ah Ok, Freddy para este boss Es muy fuerte Ah, me olvidé de eso Ahora voy a transformar A ver, pero no soy tan fuerte con este Ok Otra vez Espera Realiza un ataque de prisión Hijo de tu O sea, me quitó la transformación O sea, tengo como otra vida Si me transformo Creo que sí Se agotó, no me la digas Que vamos otra, vamos otra Ok, voy a entrar Transformado O mejor le hago esto Le hago esto Le hago esto Y me da En serio Hmm Tengo miedo pegarle más Intente esquivarlo Difícil Ahí está Buena Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Última cura Se viene Ah No llegué a esquivarlo Pero mi única opción Es esperar a mi transformación O bueno O morir Ya casi Ya casi cargaba Mi transformación Era mi última alternativa Uf Pero si es que va a haber ese ataque Ya Oh, pero está bueno el juego Ok, un train más Gente Ya si no, mucho aviso Ya pasé la hora Que yo esperaba jugar Así que el último train Este es el tercer train No, el cuarto Pero en este juego está más fácil esquivar Si se dan cuenta Como que El personaje es más ágil Es como jugar Dark Souls Sin ropa Si o no Ya Entonces hago esa técnica Supongo O sea Me transformo Uso el ataque cargado Para entrarle Lo visteo Ya Para gozar Bueno Vamos a otra forma Es que ahora Eso es simplemente Saliéndote su rango Lo visteo No estoy confiando mucho Let's go Aguántala Soy heal Asomar ese Cadezazo Que se metió Ah, ya fue Ok Pensé que le iba a cancelar Ajá Quiero intentar una vez más Vamos una más Si esquivaba bien Hay que esquivar bien ese ataque Y ya creo Porque lo demás Es medio intuitivo Qué cosa Pansón Qué cosa Por cierto Voy bien de estamina No, no No, no No, no Bien de KPX No, no No, no No lo Sin Mmm, se me acabó Oh No Ah Ah, yes, no más, yes, yes Jala el cabezazo de la nada Ahí está gente Black Meet Wukong Gente, como van Ha pasado cuatro días No, dos días ha pasado Y voy a continuarlo, pero no por las razones que creen Que dije gente Cuando ya Me se me antoje uno de estos juegos que ya me saturé Saludos desde la Antártida Porque así un frío Saludos loco Aunque no se sea de ahí exactamente Y Pucha, al final Se las dejo cortas, ya Reembolsé el juego Ok Pero Mi primo se lo compró Y como yo lo tengo Mi primo agregado en esto de la familia De 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 Steam Yo lo puedo jugar Mientras él no lo juega Es como prestarnos físicamente el juego Entonces Nice Al final no estoy pagando por el juego Aunque me imagino Si que lo termino Y me gusta tanto Quizá compre el original Pero no sé Hay gente que dice Que está haciendo Que es mejor que Elden Ring Y yo digo que ni cagando Nica O sea, Elden Ring Tiene tantas cosas No solo es bueno Por los jefes El coigo aquí llegó Pero Es que Elden Ring Engloba muchas cosas Las formas de armarte El diseño De niveles Porque no solo es Pelear Esas cosas yo he valorado A lo largo de los años Porque para mí antes Jugar este tipo de juegos Era como que quiero solo jefes De hecho La primera vez que jugué Este tipo de jefes Este tipo de juegos Que fue Elden Ring No me gustaba farmear No me gustaba explorar Solo quería ir a jefes Y este juego es ese O sea Este juego para mí Me hubiera parecido el mejor Si es que habría salido en 2022 Y lo habría jugado antes Que Elden Ring Porque este juego Que yo sepa Va de frente al grano Según mi primo Me ha dicho que son 90 voces Así que Si Entonces hay que esperar Que cargue esto Y ya pues no No sé si a la par Es que gente El Elden Ring Es un huevo Pero a ver Ahorita es lo que yo te digo Después de jugar una hora Yo solo juego una hora Así que mira Ya cuando lo acabe Que voy a jugar esto Casi a diario Ya me hablarán Y no sé si subirlo Todo en un video Quizá haga como Sekiro Y junte Ponte 12 horas de juego Y lo suba en un video Si es que no le va tan bien Agarro Y lo grabo todo Y lo subo en un video entero Como Elden Ring Ya veremos Así que nada Eso es lo que tengo que decir Del juego Dark Meat Wukong Dark Meat Wukong Gente Vamos a verlo Pero que se gana Goti muy probablemente Eso sí Como que no hay otro juego Que ha salido este año Que va a salir Que esté a su altura El único Es el Dragon Ball Como dijimos Pero Sí Bueno es que cayó bocas De los haters Cayó bocas Sí no Es que yo también Yo no era hater Pero no sabía nada Y no sé A quién me dijo Creo que fue Uno de los hueones Creo que fue Swaring No Swaring no Creo que fue loco Antes de que salga Estaba diciendo O el nuevo Wukong Va a estar Malo No sé qué Pero sí No sé Ok gente Volvimos Estamos hablando de anime Acabo de cortar la grabación Sí Hay gente Ok Sí se ha guardado Nice Porque ahorita estoy en otra combo Espero que Corra bien Por lo que veo El juego está bien optimizado A ver Se está demorando Se está tomando su tiempo La verdad Pero normal Ahora Podemos hablar De lo que Un man me dijo Recién Que este juego Es un Souls Y creo que Cualquiera que conoce Los Souls Te va a decir que no El chiste Del Souls Gente Es perder Todas tus cosas Si es que no vuelves Al lugar A recuperarlas Y eso Esto no lo tiene Por eso este estado Tiene elementos Souls Pero no lo es Está más tirado A hack and slash A un Pero está de puta madre Es como que la combinación Para que el juego No sea tan pesado Y sea divertido Y yendo a voces Por eso digo Que puta Mi yo del 2022 Habría dicho Goti Aunque este año También va a ser Goti Seguro Entonces Ok Entonces Nos habíamos bajado Un boss Que si corre bien O nada Ah de verdad Cambio mis controles O me acostumbro Y ya No voy a cambiar Los controles Gente Porque no me quiero Webear Cuando juego Cuando juego El Dark Souls Así que Ya me acostumbré Y ya Acá dice Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo A Ah pero ¿Cuál es la diferencia Como que Esquivar Saltar Ah creo que se refiere Al tipo A Tipo B Que te diga Entre triángulo X Cuadrado Ok prefiero eso Tipo de entrada Oh Esto ya lo tiene Es que la gente sabe La gente que ha hecho este juego Conoce los Souls Y seguro Habrá gente que O sea ya se han anticipado Que hay gente como yo Que Iba a hacer esto Y ya nos tienen un predeterminado Nice Ok gente A partir de ahora va a parecer Que estamos jugando en play Pero no Ok Yo prefiero O sea que verlo Como si fuera play Pero estoy en compu Ok ¿Con qué se sprinta? Pero hay que ver los controles Porque puta Sprintar ¿Dónde estás? Ah Ok Aplastas este botón Ya Ok Esto sigue usándose con Ah mira El ataque fuerte Es como Dark Souls Ok Todo está igual que un Souls L2 Ya con esto Ok El 1 sigue siendo Para curarse Mmm Eso es lo único Que cambia Pero bueno Ya no importa Porque la cura Normalmente En un Souls Es con cuadrado Y el cuadrado ¿Qué? De hecho El cuadrado Es interactuar Mmm No puedo cambiarlo ¿No? Chu No se puede cambiar A lo que Como quieres Ya bueno Ya me voy a acostumbrar eso Pero tu primo Tiene tu misma partida O una diferente No O una diferente Para los que no conozcan Esto de Steam Gente Porque esto de Steam Es un gran paso Es como prestarle Físicamente un juego A un amigo Pero eso no significa O sea Tu amigo tiene sus partidas En su Play Ponte Y tú le prestas el juego Y él continúa su partida Tú continúas la tuya Eso Entonces por eso Steam La verdad What Incluso yo les diría Gente Comprenselo En El juego Comprenselo En Epic Games Porque ahí tengo mi código Pero la verdad Yo les recomiendo Comprárselo en Steam Aunque yo salga perdido Entre comidas Porque pueden hacer eso O sea En Steam pueden compartir Ojalá el día Que salga En Epic Games ¿No? Pero sí Te pueden banear Weón Eso Estás cagado Steam Lo ha habilitado Esto es totalmente legal Ahora Hay una cosa Cuando tienes amigos O sea Gente Tienes que poner en Steam Que tus miembros de familia Son tales personas Yo estoy dentro De esos miembros de familia Y si es que te sales No puedes volver a entrar A un grupo de miembros de familia Hasta dentro de un año Así que tengan cuidado con eso Si se meten Y tienen que ser del mismo país Cuidado con eso Porque yo estaba intentando hacer eso Con otra gente O sea como que diciendo Me meto un día a esto Y luego me meto a otro grupo Para tener otros juegos No, no, no Tengan cuidado Porque me han dicho que es así Cuidado Tengan cuidado No es compartir cuentas Yo estoy con mi cuenta Simplemente Estamos como miembros Es como tener Netflix Algo así Ok Vamos a acordarnos Me estoy acordando Más o menos Que con esto me transformo Ya me acordé de eso Con esto ¿Qué estoy haciendo? Ah, me he transformado Ok, me estoy acordando Me estoy acordando Muchas gracias Por la precaución C3 Es como en la Play D Tienes una suscripción A algo en tu Play Y los juegos que descargues Se ponen en las demás cuentas Claro Algo así también puedes hacer Por ejemplo En la Nintendo Switch Creo que en la Nintendo Switch Puedes poner también Gente en tu familia Y comparten los juegos Porque en la Nintendo Switch También puedes compartir Juegos físicos O sea, esto lo hacen Con tal de incentivar A la gente A comprar Juegos digitales Me imagino Ya gente ¿Predicciones o qué? Una prisioncita A ver Vamos a comenzar Metiéndole mareas rojas ¿Qué era esto? Ah, puta Mareas rojas Es transformarme Puta mareas Ya, el segundo golpe Es más rápido ¿Me aplaudió? Ok, ataque fuerte Ya me quito Uh, ok Ya me acordé De ese ataque Estoy curando Yo puedo congelarlo Ahí va Chuchero esto Bien Au Uff Ese timing ¿No? Ya Ese es un combo Que tiene Ahí está Ok Tengo esto Esta que es fuerte Está bien, ¿no? Ok Me está acostumbrando Me estoy acostumbrando Seguimos, seguimos La gente que está acá ¿Ustedes han jugado Este juego o no? Todavía No 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 Ya, a ver Nosotros comenzamos Haciendo un ataque fuerte Que no me ve Pego un poco Le congelo Cargo mi esto Bien Me transformo A la concha Ah, la mierda Está haciendo todo Uy, qué rico Qué rico Qué rico Uf Ok No te vas a asustarme Es que este juego Como cualquier juego De este tipo No No Tan bien que estaba Ni siquiera había tomado Una potis Valiendo Valiendo Verga Sí, ese estaba muy bien ¿Qué tal, Cristo? Gracias, loco Todo tranqui Es que sabes Qué creo que ha sido Es que Como aún La tecla esta De curarme No me la estoy mapeando En mi cerebro Porque es L1 Y no es cuadrado Entonces me demoran En curarme Taque fuerte Oh, pero dale Uy, me dio, ¿no? Yo también te doy Ok, ese es Giro Salto Salto Ya, eso Es otro combo Ahí Ahí me cagaste Ya Hola Te combina ¿Cómo son? Qué pendejo Qué pendejo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ya se me vio Ahí me cago Ahí me cago Porque Estaba pegando Hola Tanto baja Tanto baja eso Podría ser eso Lo hacemos Pero Pero ¿Cuántas ya tendré? Ok, lo voy a hacer Pero acuérdense De cuántas muertes Ya tengo Con En Dark Souls Porque Cuando juegue Dark Souls Tengo que tener Ese contador también Ok, vamos a hacerlo Ahora hay que acordarnos Pero ¿Dónde está el contador? ¿Por qué no te compras curas? Que yo sepa Curas no venden Ahorita todavía Ok, tengo 140 Exacto Entonces ahora lo reinicio No me acuerdo Cómo reiniciarlo En vez de reiniciarlo Lo voy a bajar Nomás Ya tendré Pongámosle 10 muertes 10 muertes 10 muertes Ya Ok Ahí está Ok Si es cierto ¿Cuál tienes el video De YouTube Para saber cuántas tienes? No creo que llese a tantas No, así voy a llegar A bastantes Este juego tiene 90 voces Según me han dicho Así que Ok, me han dado chispa Con eso Con eso puedo mejorar ¿No? O sea Imagínate tantos voces El problema va a ser Aprenderse cada uno O sea Va a haber voces Que seguro van a costar Así que ¿Qué me pongo? ¿Y esto? Así que en las primeras ocasiones Ok, esto me gusta Ah, ya lo tengo Ya supongo que esto Tuve un poco de vida Ya 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 Está raro Ahí le quise pegar Con ataque fuerte Au Esquivado Loco Estoy intentando hacer Esquivados perfectos Ah, no Ah, otra vez me confundí De la tecla de cura Ay, ay, ay Ah, me estoy confundiendo mucho Tengo que Tengo que saber eso Si o no Es L1 L1 Ahí pude curarme fácilmente Al hacer esquives perfectos Tienes algo O sea que El enemigo Lo noqueas más fácil Algo así Miradice uno Miradice uno Corre loco Acúrate Esquivado Acá cuando Me acerco Podría meterle Un ulti Vamos Que cuando Farmeo El ulti Puedo hacer O sea, mejor dicho El golpe fuerte Hago esto Puta Me he metido cabezazo Weón Me hizo mierda Ok, le entro así Y lo noqueo Luego lo congelo El combo termina ahí Me puedo escapar un poquito Voy a ir armando mi ataque fuerte Tata No El árbol de miel El árbol me cago Tengo que pelear al medio mejor Y la cabeza pegadura Del fan Esa cabeza está potente Y si al final del juego Vemos las muertes que tuviste acá Y las muertes de Dark Soul Si Es que en Dark Soul es muy distinto En Dark Soul es más exploración Ahí me estoy muriendo más por exploración Que por voces Es la que Ah, o sea Cuando estoy sprintando Y cargo mi golpe fuerte Se me quita la sprintada O podría hacer esto Y meter sprint Ahí, ahí sí Ok, ok Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Ok, ok Por ejemplo acá Ya Lo fijo Le entro acá Mmm Eso me pasa por demorarme En hacer esto ¿Qué? ¿Ya lo sé? Me ha cancelado El Vieron que se consumió ¿No? What Ok Estoy aprendiendo De nuevo Pero O sea El enemigo Me puede cancelar Cabezón Cabezón Se me acabó Oh, no Déjame curarme Loco No me saltes Ya no tengo curas Cagué Aquí nomás Está bien, está bien ¿Qué tal? Se vas Si cuando está atontado Le golpeas en la cabeza Con un ataque fuerte Se tumbará al suelo Sí Pero no necesariamente O sea Depende creo que de tu ataque Si es que está cargado Si Si ¿Verdad? Si ¿Verdad? Si No 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 Si ¡Suscríbete al canal! Tengo que acordarme también de que acá... ¡Au! Tengo que acordarme que acá también hay estamina ¡Au! Ok, cuando grita hace el sonido... Hace lo de suelo Sí, me doy cuenta que se me está acabando la estamina Ya veo que se te recarga rápido también Dale Recargo esta mina A la mierda Es que se mueve muy rápido Oh, y ahí no gritó Ahí no gritó el pendejo El boss es obligatorio No, no es obligatorio Pero quiero matarlo Que yo sepa no es obligatorio No puedo pasar Me compro el juego No sé, depende de ti O sea, si que tienes el tiempo también Yo por ejemplo no me lo compro No me lo he comprado Ya, está bien, está bien Ok Le puedo cancelar así Ah, lo continúa, es cierto Le llevo al pincho Le llevo al pincho Puta madre Nunca vuelvo a hacer eso No, 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 no Por un lado Por un lado es el fuerte Me va a dar Puta madre me dio A la mierda Ay, ni siquiera le bajo la mitad De la vida Estoy haciendo algo mal Que no hice la primera La primera vez Le estaba pegando más Si o no Estaba jugando más agresivo Creo Ok Ok, si no lo hago En los siguientes Hasta el 20 Ya 20 tries Vamos a pasar de él Y volveré después Para variar Porque acá te puedes Teletransportar y todo Pero hay algo Que estoy jugando Estoy jugando muy safe Creo Supongo O sea En mi primer Try En el primer Try nada más Le bajé El 70% De vida Saludos a Alessandra Estoy confundiéndome Teclas Estoy aplastando El R2 En vez de L2 Ya Ok Se demora un poco Saludos a la alianza De los 2000 Ya A ver Ahí pude haber usado Otro ataque fuerte Ok Deja de hacer esa mierda Ahora van Puta madre Puta madre Viendo el otro Oh Oh Si, creo que vamos a pasar nomas A la larga El Lobochón El Lobochón ¿Para ti cuál juego es más difícil? ¿El del mono o el Dark Souls? Es que el del mono yo jugo en hora y media ¿Qué te puedo decir? Pero hasta ahorita el del mono El Dark Souls gente, mucha gente le dice Piensa que es difícil, pero en realidad no se sabe en armar y ya Como yo al inicio cuando jugué en ring Pero en ring se puede hacer muy fácil Si es que te sabes armar Si es que exploras Con esos ataques normales Tampoco se te baja mucho O sea, te aumenta mucho la estamina No ¡Suscríbete al canal! A ver Atento que... Uy, no esperaba ese Ahí está Puta, eso te da hasta esa distancia Eso que esquivé Lo tumbé Pero ahí no estuvo Mareado ni nada ¡Hala, shit! Esa hueá, de verdad Está muy cagona Es muy cagona ¡Hala, shit! Cómo salta el puto Thanos Ok, último try ¿Cómo vas a creer ¡Gracias! Zafo No paran No 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 Ah Se cancele el ataque fuerte Debo esquivar Nada Estaba tomando mi agua Ok Yis Yis cabezón Volveremos Yis 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 O es Te imaginas que no es opcional O sea Tengo que ir hacia allá ¿No? Claro Por acá ¿Ves? Si es opcional Este es el equivalente Es como si fuera el Sentinela del Elden Ring ¿No? Te ponen un boss poderoso al inicio Porque se nota la diferencia entre este y el otro que mate Ok 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 Acá no hay nadie Acá igual es más lineal pues ¿No? Que es muy difícil perderse Entre ellos se pueden pegar ¿Vieron? Entre ellos se pueden pegar ¿Vieron? Ok Ahora te esta bueno para tepearse ¿Ah? Ok Más o menos Llevo una hora y media en total más o menos Aunque ya vamos por las dos Nuestro Roshi Que huyamos En donde el jefe había otro camino ¿Cuál? El otro Pero no, había una para Creo que medité ya Revivar las chispas, ¿a qué se refiere? Ah Fabricar armadura Permite usar la cabeza al esprintar Bueno, bueno, la creo, ¿no? Es lo único que puedo crear Ah, mira, puedo crear más cosas Oh, acabo de darme cuenta recién de esto Gracias, tío Ok, tenemos nueva skin Aún me falta No me alcanza Ah, no, sí me alcanza Ojo Establecer conjuros Ah, acá escoges Pero tengo dos nomás, ¿no? El de la inmovilización es muy bueno, ¿no? Ah, mira Este está buenísimo Got Got, got, got Me dicen que por allá había otro camino, ¿no? Pero allá volveré, supongo De paso volvemos a por el mini Mini Grandano O sea, es una versión pequeña, entre comillas Pero es gigante Es como un enano gigante Ya no habrá vuelta atrás, dice En serio Si no vamos a por el otro camino De una vez El camino es casi como la Isofé Si, ¿no? El Isofé goti, loco Ah, mira Con Sprint se me prendió una luz Por lo que me agregué ¿Cómo que no puedo pasar por acá? Ya Creo que me puedo tepear o nada O sea, creo que puedo tepearme Al último punto donde estuve Con una cosa Creo que acá es Creo que acá es Creo que acá es No, no, no Lo malo del ataque fuerte Si se demora un toque Ya mira El otro boss estaba acá O acá hay otro Acá no había más Me acuerdo que exploré esto Ya Ah por acá creo Ah no ahí no Esto lo toqué Me acuerdo Como que en donde el cabezón Si es que por ahí ya estaba Claro porque no hay nada Cuidado por Q Creo Q Más adelante hay una misión Es y si Q Luego podrás acceder a un secreto Creo Q se desbloquea Al hablar con especie de pumba mamado Ok Por acá Si no vamos a por el cabezón Nomás Es que me da miedo cruzar esa parte Porque a mí si ya no hay vuelta atrás No sé qué Te has cagado Brian La zona era por acá Por la que fui Ese man No hay otro Lo baneamos Baneenlo 10 minutos Gente Por despistado Porque yo te creo Porque yo soy despistado Pero yo pensando Que tú sabías Ok Porque no hay otro lado O sea esta es la única parte Ok vamos a darle un trade más Al cabezón Si no Corre Ah es que Que me agarra acá Loco Es una mierda De verdad que es una mierda Casi que la esquivo Mucho mejor La verdad Ah Esa mierda Me da a veces Y a veces no Nada Es que es muy fuerte Esta huevada Te lo juro Qué asco De verdad Qué asco Hijo de putz Ese ataque del suelo Nomás Cómo me jode De verdad O lo esquivo saltando A ver A ver A ver Una más Voy a esquivarlo saltando Lo esquivarlo saltando ¿Qué pasa? Tira ¿Qué pasa? No 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 Buen combo Buen combo, buen combo Ok, ese no es Ah, pero ¿por qué me meto? Ok Pues te pensé que iba a seguirla ¡Salté! No, no sirve, loco Saltando no sirve, no es goti No goti, no goti Oh, deja de ser esa mierda, huevo Encima es injusta Con este sí lo esquivo, este es más rápido ¿Está bien? ¡Gracias! Última cura ¡Corre, wea! Me estoy aplastando, ¿por qué corras? ¡Usta madre me saltó dos veces, loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta madre! ¡Digo el novio! Lo mató ¡Gracias! ¡Puta madre! ¡No le doy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Muere! ¡Pendejo! ¡Oh! Al final lo agarré, ¿ah? De los huevos ¡Vamos! Costó, ¿ah? Es que sí, está bien agresiva No, sí, este es como un equivalente al Sentinela, de verdad Pero más suave Porque el Sentinela en Elden Ring No te permite farmear En cambio este sí, ¿no? Cada intento Te farmeas los puntos estos Para mejorar tus habilidades, entonces Pero también aprendes, ¿no? Así que... Está bien ¡No, puta! Le metí una... Como si hubiera muerto yo Ok, ok Si Y... 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 Costó sus... 15 tries o algo así, ¿ah? Y esta va, ¿a qué? No entiendo Se ha buggeado, ¿no? Uy, ya cumplí la hora de juego, gente Así que nada Vamos a ver qué había después, no más, ¿eh? Aunque... No sé si me puedo tepear Porque estoy bajo a vida, ¿no? Creo con esto, ¿no? Ahora vete del ciber Sí, sí, sí Ah, chu Ok, ahí está justo mi primo Oh, pero al final le jugamos Worms, ¿o qué? Puta madre Queríamos jugar Worms A ver, vamos a ver qué había después de esa cosa que me dicen y ya ¿Qué te dijo? Sí, ahorita les digo A ver, lo voy a decir, ¿eh? ¿Qué misil está cargando? Este juego está bien optimizado, ¿eh? Sí, la verdad ¿Que ya me curó o nada? ¿Y cuánto me dio de... puntos de... almas? No me dio mucho, ¿eh? No me dio mucho, ¿eh? ¿Esto yo tengo o no? Pedazo de minuto oro A ver, tú te metiste en eso, loco Para que no me distrayan, porque ahí perdí tiempo Ok, no hay marcha atrás a partir de acá Alá, la mierda Alá, la mierda Otro boss de una Tercer boss ¡Cagué! Ataca, ataca Alá, la mierda Alá, mira ese padre que se ha metido en el cielo Hijo de pu... Ay, loco ¿Sigo vivo? Se quedó desestático en el cielo Se quedó desestático en el cielo Ok, déjame pegarte un poquito Se lame Se lame Puta, está a punto de hacer algo Usted no se deja, ¿eh? Ok, me transformo Me gaseo Oh, pues es épico, ¿eh? No te voy a mentir ¿Tengo yo para dash? No, ¿no? ¡Oh, déjate pegar! ¡Ay, loco! Estás lejos Ahí también me cargó Ahora me toca acercarme a ti Uy Segunda fase Me está acostumbrando a su timing Medio lento Este es un ataque con su mano derecha Su pata derecha ¿Cómo se la me ve? Ojo que... Ojo que... Puta no lo bajo, ¿eh? Ojo que... Ojo que... ¿De dónde estás agarrado, Hit? Se está llamando Se está llamando Es un lindo gatito Es un lindo gatito No le pego mucho No le pego mucho porque me da miedo que me contrarreste Vamos... Vamos... Zafo... Aguanta... Ataque fuerte... No... No... Te hace un pedo, weón... Ahora me va a hacer un ulti Que no voy a... Poder hacerme nada ¡Oh! Lo esquivo No se deja golpear Hijo de tu... ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Muere, pendejo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Gané? ¡Oh! ¡Es que leí derrota! ¡Oh! ¡Yis! Pensé que perdería luego de fallar esa... Gil antes, ¿eh? Ahora ser Freddy, perdían todos sus palitos, agradezcan, ¿eh? Si la encuentro, puede ser recompensa digna de esta pelea Una reliquia ¡Uff! Sí, oye, eso prueba de que el puto cabezón ese... Es el sentinela, loco Porque, de verdad, la diferencia de dificultad Dale, Brian Me apague el celu, quiero decir adiós y feliz noche para todos A la primera con las justas Bueno, GG Buen final, buen final, la verdad Ahora sí a la primera Pero, ¿a dónde guardo o vuelvo atrás? Voy a volver mejor, porque... Ahora me ponen otro boss Y no voy a parar de jugar Oye, yo pensé que perdería al inicio, me reventó Que usé todas mis curas ¡Hala, mía! Ode verdad, hablando de eso Voy a buscar mods A ver si puedo poner un mod donde me transforme yo en Goku No vas a reembolsar Es que, no... ya lo reembolsé, loco Estoy jugando el juego de mi primo, básicamente Mi primo se lo ha comprado y estoy compartiendo... Me está convirtiendo su juego Guiis De nuevo ahí, gracias a... A mi primo, Very Cool Que se llama Kevin Que estoy haciendo esto, ¿eh? Aunque igual lo habría jugado, ¿eh? De verdad Sé que es buen juego Pero que esté jugándolo en este momento Eso sí, ¿no? Así que nada, gente, GG Ahí está Gente, miren quién está acá Me reconecto a mi mando Como dije, o sea, sí va a haber mods Que chingue su madre el america y el simple ragata O sea, coplo Ahí está el bot Gente, revivió el bot solo porque Goku ha venido acá Ahí está, entonces... Eh... Acá está Goku Pero no puedo controlarlo con mi mando Mi mando no da... Hay un mod que te cambia el personaje a Goku Lo malo Es que tienes que tener la vestimenta inicial, loco O sea, estoy nerfeado No Pero bueno, por hoy siquiera vamos a usarlo, ¿ya? Después ya supongo que me lo voy a quitar Porque el mod es solo eso Ahí está el báculo sagrado Este es el Goku del Jump Force, se llama Jump Force Ok Ahora déjeme ver mi mando porque no me hace caso Mientras usen al bot Suscríbete a CJ de Arepapilla Pero usen al... Al Goku, gente Escriban Goku dos puntos No funciona, dice, pero tienes que reclamar la recompensa que... Es con puntos del canal Ok, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Mondongo Oye, hasta la mañana va este bot, weón Pero es que no mal es que se muere muy rápido Ojalá fuera como el otro, pero ya, bueno Hola, soy Goku En el capítulo de hoy veremos como sejo papea unos mexicanos ¿Qué? Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Ay, pero está respondiendo bien el bot, no se está demorando nada ¿Lol? ¿Cuál es el mejor código del mundo? A ver ¿Cuál es el mejor código del mundo? El mejor del mundo El Códicejo Nada que ver, pero ahí está Ya Entonces Acá matamos al lobo en la primera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Este usuario fue suspendido temporalmente de WhatsApp por participar en grupos criminales asociados con el narcotráfico y acoso a ancianas por querer robar dinero Una píldora Una píldora Una píldora Una píldora Una píldora Ah, chucha, me ha dado Oh Ok ¿Y eso es permanente? Oye, el bot está vivo y coleando, gente Nice El Naruto de One Piece Ya miren, gente, lo que les digo Este Goku Mira, ahí está Goku Este diseño lo han sacado del Jump Force Es un juego que no conozco Pero bueno A todos los jefes de este juego les tengo una pregunta Genkidama o Sol Genkidama Ah, me voy a ver, es esto O Sol ¿Por qué? Ok Ok, nuestra primera pelea Ahí está la primera kill Igual en Dragon Ball hay personajes así Estos son furros Estos son furros A ver, vamos a parar el tiempo Así Es el senor a mi mewax Pow Hoy no voy a usar la fuerza vital, usaremos la vieja usanza El báculo sagrado Andala Aguanta Toma, Gil Oh, pero ahora me está sorprendiendo el bot No se ha muerto aún O sí Está callado Tiene esquizofrenia No, ya se está muriendo, sí Ya se está muriendo No, no Bueno, tampoco me sorprende Si o no Ya luego lo revivimos en todo caso Que de acá, mira, me señala Pero estoy yendo por un camino alterno, creo Au, cuncha, tu máquina A la mierda Cuérdate Goku, Goku Puta, este está grosso, eh Oye, ¿serio, ah? Fuera de jodas Hoy me da miedo, de verdad Voy a transformarme Adiós, Goku Toma Uf Que vuelva a ser Goku La debilidad de Goku son los pájaros, al parecer Ok, ya se murió el bot Ok, ya se murió el bot Bueno, lo vamos a devolver después, ya Pues lo apago Así Y pongo al otro, ya A ver A ver Goku se volvió mexicano O ya era hijo de mexicano y japones Es que Goku siempre fue un mono O sea, de... Tenía cola, pues, ¿no? Era que este tenga cola, este diseño Gente, una duda, ese juego es un Soulslike No, es más un... como un God of War Compáralo Pero ya tirando para un Soulslike Pero no, no, no es directamente un Soulslike Así que... ¿Qué supone que hay acá? Uy, me estoy metiendo a zonas... Me estoy alejando del punto donde me desvíe Ahí, ahí, ahí Ah, espera, no descansé Tienes que descansar Cuando agarras la cosa esta No descansas automáticamente Ok Tengo que darle acá Descanso, ok Entonces se podría decir que Goku era mexicano encubierto Sí, de hecho, ¿ah? Entonces hay que... Orgullo mexicano, gente, Goku No, pero fue... A ver, a nosotros también, a los peruanos nos molestan con eso Cuando ven mono... O dicen, o México, o Perú Ah, era por acá ¿Qué está hablando? Ahora sí, el sonido del bot debería estar mejor, gente Supongo que... Ope, no. Chau. No, chau. No, chau. No, no. Ope. Dolly, no. No, no. ¿Quién es este? Ah, me va a mejorar la potis. Ese Goku, mira como lo ve. Está asado. Ah, gracias. Cuidate bro, muchas gracias. Tras su pérdida, los espíritus que abandonan los llegos después de derrotarlos. O sea, voy a ganar más voluntad, según entiendo. Algo así. ¿Quién? Dale. ¿Ves a acordarse bien aquí al cartógrafo del Hollow Knight? Porque está pintando, está escribiendo, pero en realidad no es tan parecido en realidad. Ok, vamos a viajar a la zona anterior porque creo que no he explorado bien esa parte. El otro también me hurió. No, no, no. El otro sí sirve. Obtener espíritus. Ah, era esto. Has obtenido los espíritus perdidos. ¿Y eso de qué me sirve? No. Ah, mira, cultivar, escribir espíritus. Aún no, loco. Opto de la forma de un espectro, inclínate en la suma de... Ya. Verdemo. Chuu. Es un ataque especial. Lo cultivo. Y lo puedo ir mejorando, ¿no? Ah, qué chévere, ¿no? Pero voy a poner para que se vea como si fuera play porque esto... Ahí está, ok. Entonces vamos a viajar al otro punto. Estamos acá. Entonces acá, ok. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Barry? Solo le entendí chin-chan, chun-chan-taca, chun-chin-chin. Ah, pero suena chévere en chino porque esto es de China. Estamos viendo como que... ¿Cómo se le diría? Tiene un término, ¿no? Tiene un término, ¿no? Por ejemplo, los griegos tienen a Zeus y... Tienen... Ese me fue el nombre, ¿no? Es la cultura, los dioses, todo eso. Con razón los chinos lo han comprado por montones, ¿no? Es como que... Saquen un juego de los mayas y los mexicanos es puta, todos lo compran. Y encima este es el juego, loco. Está bien hecho. Entonces los chinos estarán más que felices, men. Con razón. Ahí está mitología, ajá. Mitologías. Ya mira, antes ya me fui por acá, creo, ¿no? ¿O no? Ah, no. ¿Ya ves? ¿Hola? What the fuck? Es Berry. Mmm... ¿Qué razón? ¿Cuál será? Hay buena gente. No hay nada más por acá. Pensé que era vos. Hablando de eso, de muertes. Voy a poner el contador de muertes. Tenemos 21 muertesitas. La mayoría contra el cabezón. Por cierto, ¿cómo uso al cabezón? L2-R2. La furia espartana. ¿Por dónde más podía moverme por acá? A ver, furia espartana. Puta, la fallo, pues. Chévere, chévere. Esta ruta creo que no agarré. Yo fui por la izquierda. Puta, pienso que he sequido por momentos. Oh, Dark Souls. Me estoy cubriendo con el L1. No. Ah, mira, no te pegan cuando recoges cosas. ¿Eso? La suba explota. No. 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 no explorar, no lo encuentro. Ok, por lo que veo sí te premio también explorar. Más allá de si te encuentras buses. Aquí por acá. Ah, ya conectó creo que con el otro. A ver. O no, mira. Ah, mira. Es como un cofre. Me ha dado medicamento, glándulos. Rareza. ¿Qué es eso? Cuenta, aumenta. Ah, es como un talismán esto. Probabilidad de golpe crítico. Solo tengo eso, ¿no? Pero esto no tiene peso, ¿o sí? Miren, esto es nuevo. Después de sus aumenta moderadamente la prioridad de golpe crítico durante un periodo de tiempo. Nice. Aumenta el daño durante un periodo de tiempo largo. Buena. Ok, flecha izquierda. Continuamos. Continuamos. Y esto. Voy a poner cancioncitas. Tantos bases. Me pregunto si saldrá Buda en este juego, considerando el mito original. Vamos a ver. No me he spoileado mucho con respecto a voces. Más allá de los primeros. Gracias, gato. Saludos a ya, gato French. Grande, loquito. Se aprecia un besito en el chat. Por el gato. No hay más por acá, ¿no? He vuelto. Me estás jodiendo. He vuelto, weón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy siguiendo el camino. No. Claro, por ese puente fui. He dado vuelta en... Como en círculo, ¿no? Claro, vine por acá. Ah, ya conectó. Ok. Ya, pero a buena hora di vuelta en círculo porque ahí encontré ese cofre. Ya, por acá. Lagarto. Se cayó. A ver, un cabezazo. ¡Pum! Está groso ese cabezazo. Aguanta, ¿sí me puedo tirar por acá? Un camino. ¿Hola? ¿Hola? Tengo miedo. Ah, de un golpe me lo bajo. Ah, bueno, bueno, bueno. El tren del Haifa ha comenzado dificultad. Oh, Trunks. Ni tanto. Veo que está bien optimizado, la verdad. Oh, Noni, que fue loco después de mucho. A la shit, gran... Oh, de verdad, gracias ahí a Noni también. Un happy ahí por Trunks y Noni. Que, por cierto, ya pronto sale la promo. Gracias, locos. Oh, pero sí está bien optimizado, gente. Y buscando mods de este juego he visto que hay mods que te mejoran el performance y todo. A ver. Tengo bastante chispa para pausar. Ala, este lugar está gigante. A ver, el juego quiere que vaya por allá, pero puede venir por acá también. Vamos a subirnos. Puedo mejorar mis transformaciones. A mí me... Poses. 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 Ah, mira. Ahora hay que probar esto. O sea, me pongo la... Y evito golpes. Oh, está buenísimo porque... Para farmear principalmente. Por ejemplo, acá. Pégame. Concha tu madre. Concha tu madre. ¿Vos? Au, concha tu madre. Ok, perdi, perdi. De paso, hay que mejorar algo acá. ¿Vos? 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 Uy, este es buenísimo. Ahí lo tengo. Hay tantas cosas en este juego que pasa para personalizar. Ok, me estoy poniendo daño para ataque... Más que todo, ataques ligeros estoy tuneando. Ay, concha tu madre. Este es el de Naruto. Oh, el enano de mierda. Que bueno, ahora no baja tanto. Y ahora sí. Ay, ese ataque. Bien. No, no, no. Transformate, transformate, transformate. Uy, la lengua me la escribé. No, no, no. No. No, no. No, no. Alas justas Renacuajo Vamos Goku, vamos Puta, ahora vuelvo Estoy tocadísimo Pero casi, ¿eh? ¿Por qué te vienes? Están de orden Puta, por ahí me van a papear, ¿eh? Vuelvo mejor al punto y vuelvo después Aunque tengo un ítem Tengo que acordarme que tengo esto Oh, el TP De Goku Hasta hizo el mismo símbolo Casi lo mismo Con los dedos Ok Tengo un huevo de plata, creo O no, ya usé todo Tengo 2600, ¿sabes? Debería usar varias de estas cosas, ¿eh? Comprar todo Ya Hay que ver bien qué ítems puedo usar Porque si no, por las aguas lo compro Este es para quemaduras Me reduce daño Este está buenísimo Flecha arriba, ok Recordarme Ya se fue el tío Espera, pero estuve acá Si no Puta, se cayó Lo voy a bajar yo también Ah, me baja duro Mira, puede hacer esto contra este Me cargo el ataque Aunque me acaba de dar con algo No sé con qué Pero con algo Ahorita son fuertes, ¿no? Pero me estoy ubicando ¿Dónde estaba la rana? Ah, ya me estoy ubicando más Ya, ya, ya Creo que está por acá abajo Ahí está, por acá Pero no revive, me imagino Ese era vos, ¿no? Y acá tengo dos caminos Aunque no, acá no hay nada En dos V2 es bien útil Cuando cargas la pasiva Te haces TP al compañero Y haces ese ataque Completamente cargado ¿De qué hablas? Si está a 70 o más el rival Y está en medio de un combo De tu compañero Es prácticamente KO ¿De qué hablan? Voy a morir ¿O no? Chucha, esta zona está llena De las calaveras Ah, chucha Tengo que esperar a que se despierte Esto si puedo aprovechar De que no pueden pegarme Y pum Oh, buena Puedo cambiar de música Mucho Aunque hay mucha 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 Me pegó Ahí es buena habilidad la que compré Buena, buena, buena Ya me voy a sorrir Quería hacer Esto Uy no, este es grosso Yo me voy Que me he matado Bueno, la primera muerte Creo que te enveneno Si, debe ser algo así Porque de verdad no La que Ok, vamos a ver si me ubico Porque Entonces yo vine por acá No quiero pelear No quiero pelear Con ese no, por lo menos Acá están las ranas Está el misterio Si, estoy envenenado Mira esa cosa verde No tengo algo contra el veneno Ah mira, si tengo Con esto Lol Ya, y acá es donde me quedé Pues mi técnica es hacer esto No le afectas a tu primo con ese mod No, cada quien tiene su partida No Es como si tuviéramos dos juegos distintos Para que entiendas más O sea, yo lo he Yo he Metido al mod A mi compu No al juego Para que se entienda más Ya mira, está el pendejo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Puta, me ha despertado A algún pendejo Puta, son dos, loco A buen hora El otro me está dejando pegar A este O no Hablé muy rápido Oye, este se parece mucho A un personaje de Elden Ring Que te encuentras en la En el inframundo Va a despertar O no Uf, ok Definitivamente A este Goku le hace falta hacer pierna O sea Acá hay otro Maldita sea No puede ser Es un huevo Puta, tendría que matarlo A la mierda Se tira Puta, te lo voy a agarrar esto Pum Cabezazo Bien, bien, bien Puta, meta Puta, meta Bien ¿Qué te parece el juego? Me gusta bastante Me está gustando Aún no diría que es Goti Pero O sea, de este año sí Pero Que supera el Elden Ring No creo todavía Ok Ok, este es así Alete está lleno De estos bichos Por mí es normal Porque es farmeo Ok ¿Ahora algo por acá? Un poquito Es como un Buda, ¿no? Es un Buda, de hecho C3, ¿esto lo subirás a YouTube? Sí, sí, sí También la cuenta De C3J777 No tuvo tanto apoyo No trato de ofender Solo preguntaba No, trangue Pero Tampoco No tuvo tanto, de hecho O sea Si te das cuenta La media de ese canal De un juego normal Es de menos de mil views Así que Este video, de hecho Tuvo como Tres mil Así que está bien De hecho Pero no Estás mal Estás equivocado Ya he venido de acá, ¿no? Ya Ok Esto no da nada Casi nada de voluntad, ¿no? 29 es poco Tengo dos caminos Uno por acá Y el otro por acá Por acá está marcado Y otro más Ah, no Aguanta Ya sé dónde estamos Hemos dado ya Una vuelta en círculo Oh, nice Vos no mejoras Estoy con vaca vida Huevo Hola Yunkais Me suena Puta, no sé, loco Vamos a hacer pre-d Pero Ahora Quiero ver Dónde está Mis ítems Que necesito Ok Hacia arriba Es venenoso El pendejo Ponte esto Ya no tengo curas Me va a ver Concéntrate Concéntrate Puta Solo me va a quedar Solo me va a quedar El cabezón Au Hacer esto Bueno Bueno Lo intentamos Llegué casi al emite de vida Siguiente Este nomás El venenoso Tengo antiveneno Pero Tengo para mejorarme Creo Tengo uno Tengo uno nomás Un poquito de vida A la primera Ahí sí no confié Mucho Porque Es que Tenía poca vida A ver Voy a ir de una Esta parte Esta parte Me la había limpiado Así que No me da Que deja Deja entrar Los bichos Buena Buen combo Cabezón Buena cabezón No Me hizo fallar Mi ataque fuerte La forma A tres A la Me venene Y me mata Muy rápido No Es que Este Puta Mare El mando Del Xbox Me está cagando Se aplastan Dos botones A la vez Ok Tranqui Este me está Haciendo acordar Al boss De Zelda Alas Estos Mierdas Alas Alas A la mierda Tiene tantas cosas Este pendejo No 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 Eso No 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 Tom Pedo Wee Dale 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 Goku Oh Ahí 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 Segundo Trae Nomás Young guys Espera Quiero ver el lore Un poquito Me da curiosidad Creo que en el diario Se puede ver Ah mira Estos son todos Los NPCs Este juego está en Xbox Creo que sí Segin te recomiendo El Danri No Sekiro Son juegazos Luego los busco Loco Los jugaré Si es que me gustan Ah pero quiero ver Los últimos Yunkai De élite Ahí está la rana ¿Por qué? Mis culpas Mis culpas Esta historia está siendo Atrocida con el mayor Cuidado Por favor querido Elector Tengamos un poco Más de paciencia Ah no está traducido Me está diciendo Ah les lo tiene Bastante lore Es que Como estamos jugando Como si fuera La historia De los dioses Chinos Deben de tener Mucho texto De eso Ve Sería bueno Un día Fuera stream Si no Leer todo Y así Te motiva Más jugar Esto también Voy a hacer eso Un día A ver Pero el último Que me tope ¿Cuál es? En G No necesariamente No es novela Es creo que Creencias Chinas Ah este es un Rey Yunkai Este es el Lobo Que nos Afrentamos El blanco ¿No? Si Tiene bastante texto Esto Pero quiero ver Al main Que nos acabamos De bajar Ahí está Este 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 es ¿No? Se llama Guanmou Aspecto de mono Corazón de serpiente Engañado de mentira Alarma mordiente El gran estratega Noeron Guanxi Su compañero Pupilo De mayor edad Desde joven Había anhelado Convertirse En un maestro Yunkai Sin embargo El destino Tenía otros planes Cuando el viejo Te cuenta Toda su Su historia A la Mera Ok De verdad Un día voy a agarrar Y voy a leer todo Así que Porque eso te va a hypear Ya vine ¿De dónde vine yo? De acá Acá hay otro punto de guardado De momento vamos Cuatro jefes Creo La cultura china Tiene mucho Sí En general Todas Todo averigua Los mayos Por ejemplo Los dioses Incas Tantas cosas A ver Los cultivar espíritu ¿Cómo era? Oh De la rana También ¿Puedo? A la Qué chévere Se ve Está bien Trabajado Este juego De verdad Este supongo Que te envenena Adopta la forma Reduce el coste Vamos a probarle La rana ¿Cómo me lo equipo? Acá 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 Aunque puedo equiparme este también Sino que Lo que yo Estaba haciendo Es mejorarlo Algo así Pero hoy Tenemos dos caminos Vamos a poner Fun Da pereza Lo que pone La canción Pero a ver Si me acuerdo Otro día No No puedo equiparme Todas a la vez No 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 Ah Acá está una campana No Esto mismo lo dijo antes, ¿no? Ese que me habla es el maestro Ruezi Ah, bueno, era tocar la campana nomás Ahora hay que probar entonces a la rana Contigo, perro Ah, no, no tengo ¿Cómo va a cargar la rana? No me sale ¿Qué? Es mi causa Bebías de aderezos Me acabo de enseñar a craftear algo Este se parece a los personajes de Planeta de los simios Va Ya Ella me está llamando a comer ¿Qué otro mundo? Está hablando de otro mundo Este viene de otro mundo, dice Uh, mejoramos esto Aumenta los usos Vino de coco Restoro 33% de salud máxima ¿Ah? Ah Es el contenido de lo que ya tomaba Necesito gusano Enéfalo despierto Entonces Me va a curar más, supongo Claro, dice ya Sí, sí, sí Eh, mira Puedo crearme vino de coco Con gema de hiel Ah, esto es como hacer El vial este del Ellen Ring Donde tú combinas con varias cosas Para Por ejemplo Que tengas resistencia a tal cosa O al ser otra cosa Combinas Todo Entonces ahora Mi vial El normal Me Aguanta Veneno Por un instante Recupero lentamente Una pequeña cantidad de salud Ah, este ya me he acordado De Sekiro Pues no El Sekiro tiene como ¿Cómo se llamaban? Como unas cuentas Como unas bolitas también Que te curaban de a poco Grajeas o algo así Ah Ah Ok O sea, acá le estoy poniendo Ingredientes a mí esto O sea, que ahora me cura poco Y esto me veneno Aderezos Estoy haciendo una combinación Para una agüita A ver Espera, ¿dónde está lo que acabo de crear? Pero no lo puedo Solo me sale examinar ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Se prepara su ayahuasca Fácil, ¿no? Ok, quiero llegar un poquito más allá Y ahí es Yo vengo de allá Uy, aquí hay otro boss Seguramente Freddy Acá todos los bosses tienen su O sea, los grosos tienen su Cinemática y toda la cosa Son huevo Jo Espera, tengo que saber Donde carajo están mis cosas Este momento daño Arriba, izquierda Que estoy con daño aumentado Resistencia aumentada Dale, sé cómo estuvo fuerte Aún no puedo usar al sapo A la pegadura Ah, mira Mi vida se está curando O sea Está aumentando poco a poco Es porque lo he combinado ya Mi coso Vamos a usar este Ay, la rana No la puedo usar, loco Ala, qué chévere Mira Fuego contra agua O viento Te ha quedado, loco No, no, no Suave Fuiste A la os ¿Qué? Segunda fase Puta, yo les di a la prisa Ay, que ok, ok A la mierda Girón entero Ok, escribimos bien A la mierda No, espera que haya un dashazo Que le pego bien Le pego bien, le pego bien Le pego bien Dale Creo que le di Si Puta, por tomarme agua Esquiva mejor Ok Fuck Au, hijo de esto Puta Ah 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 Gigi's, Gigi's Ok Ok, vamos a vencerlo Para ir a comer Tranqui Voy a guardarme Mi transformación Ah Vamos a ponernos esto Ahí está transformado What the fuck Oh no, 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 no Fuck me Ah Ah, pero vamos a ver el sapo Ya Ah, pero baja bien Espera, no se ha transformado aún, ¿no? Se trata que se demora un huevo Au Me he tomado mi castiga De verdad Vale, me he tomado un huevo No se ha transformado 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 un huevo Vale, me estoy esquivando casi todo, pero... Dale. Bien. Bien. Uy, tiene tres hits eso. Dale. Ok. Segunda fase. Me ha costado más que en el primer trail, ¿eh? Pero porque en el primer trail usé mi transformación. No, oye, loco, te estoy... Me ha cancelado. Me ha cancelado. No puede ser como... Vamos, por favor, tengo fe en el viejo. Puta madre, es que te pega un huevo. Te he quedado. Mira, ¿quiere un beso? Tengo que esquivar nomás, pues, ¿no? Me ha cancelado. Ah. Ok, último try Antes de que vaya a almorzar Si no, yo la continuo después O sea, offline ya, supongo Espera, me compro más ítems Color refrescante Fuck, está agotado todo Espera, voy a cambiarme también En vez de la rana No la vi tan útil El cabezón ya El otro ya luego lo estreno Buen comienzo Hago mi transformación de una vez Así ahorro igual Puta No, no, no No, no, no Con este está difícil hacer esquivos perfectos Uy, qué rico Ni siquiera le pude hacer eso Vete Ese tercero lo hace mucho más rápido Ya, segunda fase Atento a sus movimientos Uf, no lees que bien Ese ataque mejor me alejo Bien Buen combo Buen Porque falla algo Esto, ahí le meto ulti Está fuerte No me curo No vi la animación de mierda Uf, le esquive Aguantame un poquito, loco Que ya va a llegar Y llegó Y llegó Y llegó Vamos Déjame recargar esta mina Nice Tengo esta mina, sí Au Vamos Vamos Te meto una Toma Yee yee Buena pelea Buena pelea Gringo La mejor pelea La mejor pelea hasta ahora Para mí Una tercera fase Puta madre No digas Ah, no Uy, no he usado tampoco el cabezón Porque creo que no me cargó Bueno, gente Buen final Dale, maestro Rossi Espera, pero no hay punto guardado Si me quedo acá Ok, aquí hay otra ruta O por aquí he venido ¿Otra campana? Estos son bien fáciles Deberían Eita Seguro Ok Se pone interesante A ver si para mañana Me leo todo el lore Por lo menos de lo que tengo Y ya les cuento un resumen Ya gente Para despedirnos con Goku Voy a reactivar al bot Antiguo El bueno A ver A ver A ver ose en Goku Espero que sirva Ya me dio Ya me dio hombre También Ganamos Pecausa ¿Dónde estaremos? Ya esto lo veremos La siguiente gente Así que nada Goku volvió gente Estamos Backyardigans Quizás sea este El último video Donde me transforme en Goku Porque como les dije El mod Necesita Que te pongas La skin principal O sea la base Y eso hace que sea más débil O sea Si es que luego Encuentro mejores Atuendos No voy a poder usarlo A menos que me quite el mod Digo Claro eso Por ejemplo Es esto lo que me cambia A ver Si me pongo esto Mi cara se pone así Pero de momento Normal No me fastidia Regresa el Coglo Ok Entonces No me acuerdo Que nos bajamos Uno que tenía dos fases Creo Uh Acá puedo fabricar Una mejor arma Pero solo Bastón de serpiente Go Sale Más daño Esto ya tengo No Así que me pongo esto Aunque no me alcanza Igual Esto me mejora Un poquito Casi nada Tengo para subirme Esto Justo estoy viendo El video del Chocas Que jugó esto Y este men Se subió Esta parte Se mejoró Las evasiones Dice esquivar Ya no interrumpe El combo De ataque ligero Ese está buenísimo Aumenta ligeramente La tasa de recuperación Aumenta Evasión perfecta Ah mira Dejo una explosión Cuando debates Perfectamente Está bueno Ok Esto No se puede despertar Tengo que tener esto Primero Ok Telerex Cejo me dejas repartir Invitaciones A ver lo que no sirve Como No entiendo Si quieres invitar A la gente Nada No creo Porque al final La gente que quiera jugar Se consigue un amigo Que lo tenga Porque ya se esparció Bastante Este El Elix Esto siempre se cambia ¿No? Porque quiero ver Los controles De Playstation ¿Qué? ¿Anciano Hinshi? No sabía Que hablabas Maté a tu hijo Loco Se jugando El avatonador Del torneo Del round Ya se huyó El otro bot Es ciego este Ese Goku Casaya ¿Qué Tiene NPCs Este Pero mira Modo foto Para las miniaturas No puedo acercar No puedo acercar Más A ver Espera Es que necesito Que Goku Este viendo Te va a reventar Porque quiero tomar Una foto Primero Ahí Mira Ah no En realidad No hay nada O sea Necesito Que él esté Acá Algo así Algo así A ver Está difícil Sacar un frame ¿Puede ser acá? ¿Estás más preocupado Por la foto Todos quieren explotar Creo que acá Creo que acá Creo que acá Frame Hijo de tu madre Me voy a pelear Un poquito No No El cabezazo Esto me está quedando Tan complicado Debe correr Lo que te voy a dar De tu propia medicina Primero con este Se dejó el contador Vengualtes Ah de verdad ¿No? Uy Le caí Exacto Puta Este es un ataque nuevo Carajo Ojo Oh Que chévere Frame Miniatura Miniatura Para cejos Sin cortes Que se vienen Otras 15 muertes Más No creo tanto Porque ya aprendí Del otro ¿No? A ver ¿Cómo hago Para que se salga Esta cosa? Arriba Alternar Restablecer Cámara ¿Qué? Pero quiero quitar La cosa esta Para que Quiero quitar Esa hueá ¿Qué? No hay una Quiero tomar una foto Pero no me deja Quiero sacar Ese menú Venga Alguna opción Puta Si no voy a tener Que hacer Si no voy a tener Que hacer esto Esto Bórralo después ¿Cómo? Usé una guía Dejo el contador De muertes Pero vamos a poner El contador Nos quedamos En 25 ¿No? Ok Esa va a ser La miniatura Ok Si Voy a tener Que editarlo Porque no puedo Hacer como quería O sea Esto Algo así ¿Qué tal? ¿Pasa piola? Ok Este va a ser Un frame Voy a guardarlo Pero en realidad A la otra Mejor solo la captura Lo guardé ya Ahí está Ya Puta Predicción voy a hacer Pero bueno Puta No tengo Ni cura Ya A ver si hace caso Puta Este es un ulti Que me está metiendo ¿Qué haces Loco? ¿Qué estás haciendo? Me ha tumbado ¿Qué supone que? Ah se está curando Acabo de darme cuenta Que se está curando Sigo vivo Pero voy a darle De su propia medicina Toma De tu hijo Te manda saludos Me acabo de curar Me acabo de curar LOL Me ha subido En alguna habilidad Que me hace Que me cure Cuando hago combos A la cabeza Déjame pegar Testa Nice No Fuerte Toque fuerte Túmbatelo Oh gente No quiero Jormela No ¿Qué? Oh Oh Acabo de ganar esto ¿Qué? No tiene dos fases Puta Madre Mata Mata A los zombies Creo que te curan Bueno igual La presión es por Ya Está bien Y ahora Nomás Ok Creo que no es Segunda fase Igual Se muere Se muere No me la creo Que he ganado Porque Al inicio He perdido Más vida Por estar Estando Tomando foto Vamos Goku Vamos 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 Pero como No me dio En esa No entendí O si le escribí bien ¿Qué fue? Ese es el otro men Que habíamos ganado Artefactos Que ahora Todo lo demás Solo Mi amo Me ha de importar Rápido No esperes Más Subamos Subamos A la montaña Ya ¿Qué dice esta cosa? Cuando el key Está lleno Pulsa LT Y R Al LT ¿Qué es? Toma Déjame cambiarme Puedes poner la canción Que me dijiste Que la podrías poner Si te acuerdas Se llama Fun de Sirsley Ya Espera Espera L2 Y R Ok Aumenta Significamente La resistencia A quemaduras Otro De la inmunidad A quemadura Ya Coste de key Gente Acá hay key Como en Dragon Ball También Ya Mira Ahorita No lo tengo No puedo No puedo No puedo No puedo A ver Si no me gusta La cambio Ah Se parece A las que Escucho Pero es tan Guay Como dicen No Tampoco Te hypees Mucho Pero Si está Bueno ¿Dónde estoy? Ah Ya me acordé De esta parte Se ha abierto Esta zona ¿No? Ah No Ya estuve Acá También O no Espero estará bien Acá Es como un Tigre Pero el otro boss Me dio puntos Para levelearme O nada Tres chispas Ok Si Entonces ahora Mi esquive Ya no Interrumpe Mi combo Aquí se refiere Con concentración ¿Algo de esquivar? Creo que algo De esquivar Ni idea O sea Una cosa es Estamina Este no me da Acá Ahí está Ok Acá ¿Por qué me caigo? Ah Me gasta Estamina El estar Haciendo eso Ah Mira Quedarme parado Acá Me está Me está gastando No sabía eso Las bolas Ah Creo que es eso Creo que son las bolas Es cierto Para hacer más Ataques fuertes Vamos a transformarnos Un ratito No sabía que es No sabía eso Pero igual por atrás Creo que me dejé algo Ahora puedo fabricarme Alguna armadura Creo que esta está mejor Nice Esto no Porque se me quita el mod Resistencia a quemadura Resistencia a veneno No me falta seda Seda Venderán acá Nada Si estaba buena la canción Nada el que me lo recomendó Ya me lo creo de acá Y otro camino Esto faltó ¿Por qué siempre me voy por el camino largo Antes del corto Y me ahorro este tiempo? Píldora Aumento la magia máxima ¿Ya? Pero es en que casos uso Cuando Casteo los Las transformaciones Tiene la magia máxima ¿No? No Oye No 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 Se le vio la calva, el Goku. Me dio una chispita. Vamos, se llama tu playlist porque esta gotiz... O sea, le dí a tu canción y ya, ¿no? De ahí se recomendó solo. Vamos a escuchar City Pop después de tiempo. La que siempre uso. No, es que yo no tengo playlist. Simplemente le doy a mis recomendados. Esta, por ejemplo, sí. Se llama This is City Pop. Tu, 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 tu. Que se viene vos, seguramente. Acá. Voy poniendo a Freddy. Rey del Viento Negro. Es un dios. Es un dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita me va a cargar a mi ulti con que me defiende del fuego, carajo Y que cagaste eh Ah, me mato, pende- A ver, contra este puedo usar esta cosa Perfecto, mira, esto justo me protege Pero ahora también tengo acá Esto, ¿no? Paul, esto a la derecha Dale Nooo, usé mi mierda Pensé que no había cargado, huevón Au, men Todo contrajuego Prendí fuego ahora, Dios Gil Mira esto, mira esto Puta madre, le fallé, carajo Cagón A la mierda Antes lo esquivaba, pero Estaba champeando Sabía que ibas a hacer esto, perro Me está dando todo, carajo Mi turno Mi turno Puta madre, tengo poca vida ya No me hagas esto, pende- Ja, ja, ja Ja, ja, cabrón Bueno, igual comencé mal en ese try Espera, ¿está subiendo el contador? Sí, ¿no? Porque sonó Pero estaba ahí en 25, ¿no? Luego, el botón Todavía no lo hagas Quisitado 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 Me hanudido ¿V'll? Vivir Quisitado 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 Toma MENSAJE PARA TODO EL MUNDO CEJO SE BESA CON AQUINO Esta haciendo el combo carajo Ok, me puse la cosa esta que me protege del fuego Y recuerden muchachos, no hay que ser mexicano, hay que ser go Si no, ahí voy corriendo, no? Vamos a hacer su combo Esta es fake Si, la cagué Oye, loco este, men Ok, ahí si subió, creo que dos no contaron Así que lo subo dos más De pelón de mierda Igual no te hace casi nada de daño de fuego Vamos a meter todo al inicio, carajo Seja, cojo es, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser Oye, no hay que ser Si no, aquí en mi Los gafos Ten cuidado No hay que ser No hay que ser Paciencia, paciencia con este perro A la mierda, ni bien me transformo Saca todo Paciencia, le pongo un poco Zafo Hijo de tu puta madre Ni me curé O sea, no sé ninguna cura creo Gordo O sea, no sé Esta huevada, que asco Cuando explota, es cuando va a saltar ¿No? Ok Salgo, ve Me cancelo No le he dado No, este es el combo que me piensa el que me va a matar Puro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pongo esto Está mal ese delay que se mete, pendejo Última cura Tengo que meter esto Bien 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 Oye, no le he Acabo de darme cuenta que le he bajado Solo la mitad de la vida Bien Bien, si quiero algo es algo Metele una Buena Au Au Hijo de tu puta madre Pelón No te vuelvas a seguir Si Ah, murió Ni me fijé en la vida Estaba concentrado en esquivar Madre calvo Mía Nos volverán a encontrar No No Ni me fijé No Ni me fijé Ni me fijé Ni. 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 ala ala dice al convertirse en niebla puedes escapar y aprovechar la oportunidad para ejecutar un ataque revelador nuevo conjuro y cuando me darán la nube voladora me tomo siquiera que cuatro intentos que tiene unos ataques que tenían delay y al final se aloca el perro le ha quedado algo gusano ya vamos por allá vamos a ver descansito acá podría mejorar mis conjuros un poquito ok yo he mejorado algunas y ya si es que lo inmovilizo cuando él realiza un movimiento le hago más mucho más daño oh oh ok esto lo voy a meter para tener para tener más o sea más golpe más fuerte cuando salvo y lo a ver pero bueno vamos a probar contigo me cancelo ahora vamos a hacer esto o sea le dejo un señuelo este dragón la mierda tranquilo a tu causa no le des ahora te ataca creo que ahora le doy un huevo más de daño ah dejo mi señuelo alas son un huevo el primero este que mierda pero yo solo quería matar al arquero son varios ¿eh? ¿y cómo mato al de arriba? si peleó acá ahí ya sé cómo era o sea pero yo no tengo mana oye tantos arqueros primero mato este ahora sí podemos pelear el pendejo qué pasa crack aunque ni siquiera tan fuerte míralo 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 a ver cómo que no puedo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Aumenta el vigor máximo Ah, pero ese es Permanente, nice, ¿no? ¿Y cómo me subo el mana? Hay una forma Se ve bonito Está el Nico No, no, no Creo que sale un botcito más y queda Ay, ay, ay Acá hay un boss principal, creo No Este hombre me dijo, no se ve, 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 no se ve. Lo que se ve, lo que se ve, lo que se ve, lo que se ve, lo que se ve. Pero si él se ve a ver esos objetos, ¡no se ve! Hermoso. ¿Este es de que hablaba? WTF, le he metido el pared del tiempo, pero no sirvió. Vea, duro. Vamos a ver sus ataques. Es bien rápido. Ahí está, ahí mejor le hago eso porque no me conviene. Tanta vida no le bajo, ¿eh? Ok, le voy a usar a mi... Transformación. Muy temprano. Me transformo mejor. Pam, pam, mi culito. Vea acá. Eso no entiendo, ¿es un tabug? Es que vea, ¿eh? O no. Chasuma. Es un combo gigante este. No, tenía para hacer justo el ataque que quería. Vale. A ver, pum, cabezazo. Un ataque fuerte. Un ataque fuerte. Ok, no me pegó mucho. Y justo me puse la protección contra el fuego. Qué raro. Qué raro estos voces, ¿no? Desaparecen y se transforman en un... Nada. Supuestamente... No sé si me gusta tanto eso. Qué fuerte. No le bajo mucho, ¿eh? Qué fuerte. Aquí no hay curas. ¡Au! Ya, a ver, primer try, está bien Le voy a meter todo, ¿eh? Está el balin, ah, pero voy a... Una de este vaso de heal Me trabajé con todo y le di con todo Bot No me haces hacer este ataque justo, loco Ok, no me cargó No lo so, digo Que madura Me pongo esto para no quemarme Que lo bueno es que no he bajado mucho Buena, le agarré Ahora combo con esto ¿Veis? Ataque fuerte Ah, me canceló Ahora Au, eso me dolió, loco Tranquilidad Esquiva a tres Congele a tres Ataque fuerte ¡Pum! Concha tu máquina No me cura, ¿no? Hay que asegurar Se escribe Toma En el culo donde te gusto ¡Gordo! Se viene ¡Vamos! Segunda fase Oh, esta jugada te da a entender de que O sea, te hace dudar si va a haber o no Segunda fase Porque Siempre hay una animación de muerte, ¿no? ¿Quién es el pelo? Ah, este es uno de los fragmentos ¿Sí? Ah, lo liberé ¿Cómo hablon eso? Se hagan bien Se hagan bien Se va a la gente Lo de estos No hay Se va a la gente No hay Peor De esta jugada ¿De esta jugada De esa jugada No hay No hay No hay Nada Lo debería De esta jugada No hay ¿De esta jugada De esta jugada ¿De esta jugada ? Se arrepintió Y eso me va a dar algún poder LOL, míralo Mira, Goku Se ve muy bien Uno de siete, ¿no? Animación y todo La siete Y eso me va a dar un poco Y eso me va a dar un poco Y eso me va a dar un poco Este no es el que... Ah no, este debe ser Buda Oh no, ese era el oso Claro, claro Claro Un poco Olvido Un poco ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Y el mono atrás De la nada estamos viendo una peli gente Capítulo 1 concluido ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Dale ¿Sabes que esto es como un mapa De lo que hemos estado De lo que hemos recorrido? No, 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 no No es Esta es la historia del oso Hay varios buros Y ahora nos vamos a otra zona, me imagino El juego tiene muchos lore Tiene un huevo de lore Sí, supongo Arena amarilla, aterrecer de soldado Creo que en el capítulo 1 no me he perdido nada Creo que he explorado todo lo que vi He peleado con todos los voces Son siete capítulos, ¿no? Supongo Claro, y la historia Hay bastante que leer, ¿eh? Que tengo que leer Cuidado, ¿dónde nos vamos? Los corredores, viento amarillo A la visualmente se ve muy bien No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó? Lo que acabo de contar ha ocurrido Justo Sigo teniendo todo ¿Te imaginas que reiniciaba? Ok gente Acá lo dejamos, siguiente capítulo Siguiente video mejor dicho, siguiente parte Comenzaremos el capítulo 2 Más broces, más voces Ah Sí Siguiente capítulo seguiré jugando con Goku Pero quizá ya me lo cambie Si es que Por ejemplo me conviene usar otra vestimenta Ah mira me dieron esto también Aumenta moderadamente la defensa Pero creo que vamos a buen paso No Tampoco estamos Vamos bien Así que nada Gente Queda Ya estamos back Gente Un par días después No mucho Está Goku Quizá sea el último día que juegue con Goku Porque seguro me encuentro alguna Algún atuendo que me convenga Pero está bien Ya hemos jugado bastante Estaba hablando De que Si el juego me lo voy a jugar de corrido O no Porque me da pena dejar el Dark Souls Por lo que no sepan estoy jugando Dark Souls Y ya voy bien avanzado O sea Creo que 17 horas de juego Y lo dejé pues ¿No? Para jugar esto Ahora este si está potente Está potente Hoy lo hago no La verdad El Tide Digo El Marcador Entonces posiblemente Lo que haga Sea Dependiendo del recibimiento del video Lo continuare o no Ahí está Pero igual Pienso acabarlo en algún momento ¿No? Simplemente De corrido No sé Hola Shit Te voy a tener que hacerme Así El de arriba Es el más rápido ¿No? ¿Cómo se emociona? Ahí está Habrá cositas escondidas Mira ahí arriba ¿Ves? Puta Por Ahí hay algo Acá Tienes que ser bien explorador Si no Ah Ah por acá En serio Creo que hoy se ha cumplido Justo entré a Twitter Y creo que el juego Ha vendido ya Diez millones de copias Un huevo Multipliquen eso Por sesenta dólares Son Seiscientos billones De dólares Seiscientos millones ¿No? Claro Sí Seiscientos milloncitos De dólares Que se han llevado Pero ¿Cuánto habrán invertido También? ¿No? En publicidad En el mismo juego No es poco Pero no me fijé Que me tocó Pero Supongo que Si es que hago ataque fuerte Fallo Ok Uh Se lo quite Perfect What the fuck A una rana ¿Es una rana? Una rana Con su cuchillo ¿Qué fue? A ver Acá tengo Aumenta los puntos De concentración Máximos Se recupera salud Es cierto Hay que ponernos esto O sea Si es que uso Concentración Ponte miro mi vida Ahorita Mira esta rata Mira Pum ¿Me curé? Ahí voy a ver Voy a ver No me he curado Acabo de castear algo Te vas a caer Loco Ah Otra rana De estas Está sentado Mostrando el culo A ver Por acá Primero Terranos Te vas a caer Jaja 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 A la mierda ¿Qué pasó? Ah Explotó ¿No? Es cierto Ok Vengo enfrentamiento Acá Vamos Tranqui Que no Que no 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 Vea Ah Ya estaba Viéndonos Desde el Suculo Alá Este es Diferente Ah La mayoría Tengo que comer God Le di Le di Y me transformo Ala Ala No sé que iba a ser igual A la otra rana Y este era de relleno Estaba muy equivocado O sea No es tan Fuerte Pero Si toca Lo en la Pues No es tan No es tan ¿Qué pasa? ¿Por qué? En serio ¿Por qué? Ok, chévere Que sea distinta Y al último trade Que me están llamando a comer De ahí lo grabo offline normal Predicción, predicción Aunque igual no estaba al 100 Estaba con poca cura Ah, vieron que tiene una cosa blanca Esa es su postura entonces Aguanta Perpúrme Tranqui Creo que tengo nueva armadura Por fabricar Mira, ve Esta Uhhh Acá sí me conviene, ¿no? Acá también Bastón de oso de viento Núcleo Yonkai Ah, yeah Eso se consigue, supongo, matando enemigos Ya estamos acá A la shit ¿Dónde está la reina? Acá está, acá está, acá está Fúck 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 Toma muy rápido La pendeja Está acá La panza La panza ¿Cómo se ve que te va a usar la panza? Chasuma Chasuma No, cabezón No, cabezón Te demoraste mucho Que por lo menos voy conociéndolo Ah Deja de hacer huevadas Concha Chasuma No le podía hacer mucho No Ok, ya veo su animación Ok, ok Concha Chasuma Oh, loco Deja de hacer mierdas De verdad Estoy un pedo Mejor me acerco Porque todas las cosas Que me hace de lejos Ya, último trae Último trae Ahora sí, ahora sí Llamada Creo que sé Cómo voy a atacar O sea, tengo que ser más agresivo ¿No? Para que se sus movimientos Que se sus movimientos O sea, tengo que ser más agresivo 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 Ok, mejor Ah, me dio Tengo que ponerle más atrás Esta parte creo que es más corriendo No, 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 curate Necesito curarme Curate, curate Esto lo pude haber esquivado haciendo esto Hala, esa lenguetazo de mierda No, otra vez Eso es muy instantáneo Es demasiado instantáneo ¿Cómo prevengo eso? Como si, mi amigo Acabo de esto No, pensé que era el que tiraba en el suelo Todo Ok, voy a comer Ya Rate de mierda Digo Rane de mierda Uy, me caí Conchazo Uy, me caí conchazo Ala, tiene tres pasadas Esa va Ah, tiene tres pasadas ¿Por qué? No, nada ¡Suscríbete! ¡Ah, no, no! Bueno, no comence bien O esto siempre va a dar... Yo tengo que hacer eso antes Au Ala, ¿cómo...? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! Ala, baja mucho Baja mucho, va También que tengo que conseguir algún ítem Que me proteja de los rayos, ¿ven? Porque de verdad Es un exceso, ¿no? Esta mierda No, fallé uno doble, huevón Mira ¡Oye, sumer... No, fallé uno! ¡Si te hace, no! ¡Sí! Déjame, déjame una Le di Ok No, no me está dejando subirme Ah, me olvidé de esto Soy pendejo Ya fuiste Llegaste, pum Ahí, ahí Y mira que había algo Ok Ah Será la rana que me acaba de matar seis veces Me dio una receta, ¿no? No esperé que escupa Y que haga ese diamante Ah Ok, nuevo medicamento Después de su somenta Ah Me estás diciendo que O sea, esto ya me lo dieron al inicio, me acuerdo Pero ahora yo lo puedo fabricar, me dice ¿Y dónde veo eso? Supongo que en la En el punto de gracia Esto conecta con el otro camino o no? Ah, cuncha tu madre No, no, no Suave Venena, ¿no? Tengo algo contra el veneno Si Si Conecta, creo Ya mira, acá está Puedo elaborar todo esto Probabilidad de golpe crítico Muy bueno Aumenta daño Aumenta daño Muy bueno Tengo para hacer un huevo de estos De este también Zeta de cabeza de serpiente Elimina el estado de enfriado En veneno Acá está lo que justo necesitaba Pero ya fue Aunque seguro Estas zonas son eléctricos Así que Esto está bueno Reducción de daño También Aunque solo tengo dos Hacerme 8 Hacerme 8 Hacerme 8 Quemao ya no creo Que necesite Sostengo Veneno abajo Daño arriba Golpe crítico Daño Ya Me han puesto Como cinemático Acá A la mierda Cómo carajo Mata a esos de ahí A la mierda Que 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 Cómo 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 Ok. No sé si se ha bugueado. Termino de hacer eso y... Voy a suponer que tengo que ir por otro lado. Por acá ya entré creo. No. Vamos ahora Oguien tamal Pero tengo que saber Ese es para que me hagan menos daño A ver, lo del crítico hay que probar Esto, pum Ese es eléctrico, ¿no? Au, concha tu madre Si mueve flecheros ¿Qué carajos ploto? Voy a ponerme entonces la de La quemadura Acá no, creo que O esto Combatimos fuego con fuego Tiene cara de rata, ¿no? Pero venga acá, loco Sin los novios O acá mejor Aunque igual, ¿no? ¿Qué carajos ploto? ¿Se viene? Bueno Me he quemado, creo, ¿no? Ya sumaré El antiquimadura no me ha funcionado Me ha durado ya Chata madre Tengo que usar esto Uff Ah, va a explotar Él era el que explotó entonces Concha su madre Buena pelea igual Pero ahora ¿Qué hago con esta pizca de vida? Toca volver nomás No estaba lejos ¿Qué hago con esta pizca de vida? Todo loco ¿Revivirán? Creo que no han revivido a Nice Solo está este Para este tengo que ponerme Somete tigreses, ¿no? Ah, no, somete tigres daño El antiasmo aquí, mierda Este es veneno, no, no, no Antichoque Que no va a ser ni siquiera necesario Baby Oh, shit Son ratos Mira esa cara Los dientes Es el día de la rata, gente Estaba jugando en Brawl Stars Como un personaje rato Como un hombre que no hay tanto ¡Vamos a ser la mente! ¿Qué? 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 Voy a ser un maluco ¿Qué? Lo siento ¿Qué? Yo soy un jojo ¿Cómo? restauración con la caminera de Itadori no me jodas es un dúo siento que estos me van a reventar el culo entonces ¿dónde está el que me reduce daño? este ok, no pega tanto porque le he puesto la posición creo el otro me está lanzando cosas es medio fin, ¿no? un poquito me curo que hace tres ataques creo que siempre pero vamos a transformarnos está difícil esquivar mientras el otro te está pegando ok, volví, volví no me canceló el ataque fuerte de dos no que ni siquiera no me canceló de todo el otro por suerte no es tan molesto está molesto pero yo también ok, me falta el otro o no a ver, este tiene pinta de que no te va a hacer nada ah, pero ahora saca cincuenta venenos tiene trampas ah ah, de verdad este no tiene cabeza canta la historia interesante esa poción ayudó bastante me imagino la rata amarilla ok, la rata amarilla tenemos que derrotar esa del Buda me dio otra receta ah, no jodas me acabo de dar cuenta que tengo esto ahora sí me lo dieron cada sorbo recupera al instante el 20% de salud máxima después el 25 o sea, en total 45 está fuerte esto y esto lo puedo combinar con algo más resistencia al veneno reducción de daño y aparte más curas todavía mmm más curas saben que yo quiero tener más maná siento que me ves falta pero así te consume maná todo esto estos son señuelos nada transformaciones pero este con transformación un escribe perfecto con transformación hace que haga más daño ah, estoy entendiendo me estoy confundiendo o sea estos son mis habilidades ¿no? las que voy usando poco a poco ah, ya esto está bueno daño esto ya lo tengo necesito nivel 30 necesito nivel 30 ¿pero dónde me aumento el maná? si, daño con bastón está bien espera, a la parte de atrás había dejado algo no he descansado ¿no? fuck chadamana cagué a menos que me vaya con esto ahora no he descansado no he descansado pensé que me iba a esperar estos pendejos como los mato no he descansado if ¡Suscríbete! ¡Jo! ¡Lobo! ¡Lobo deforme! ¡Ah! ¿Cómo cayó? ¡A ver si le pego una! ¡Bueno! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete! ¡Es que ve, es que ve, es que ve! Es que ve, es que ve, es que ve! Pero justo cuando... aunque tengo esto... Aunque no sé por qué me equipo eso Y luego me pongo esto, creo que me cancela ¿Te gusta el fuego, loco? Ok Au No esperaba esa Me he hecho acordar al mono de Sekiro No, me he olvidado de agarrar Ay, perigón Fuiste Boom Este era la puerta que no abría, ¿no? ¿Qué tal ser el lobo? Ojo Me dieron todas mis curas Uy, que es el que vienen así Vale, bajan duro Es que, ¿cómo voy a hacer? Que me tiran sus flechitas de mierda Oh, voy a hacer Me danos . Easy Me danos Esto protege el fuego Que me ha dado el alma del flechero este Rata, arquero Puede ser interesante ¿Por qué entré, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Pero te libero, ¿no? Ah, bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya está limpio todo. Hay una rata con escudo. ¿Estás loco? ¿No me ves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chucha zona secreta ¡Ah! Estuve acá ya.. Jajaja Hola Quiere que los mate Que no puedo meterlos, eh Que no puedo meteros Yo veo que su mano se mueve Que no puedo meterlos Que no puedo meterlos Que no puedo meterlos Están asustados porque Las ratas son cagones No hay nada Uno Es de Kakao Quiere que cometamos Gracias por la gente El asustache Quiere que emoz Знаa Ya yo Príncipe, esta obra tiene bastante lore, es que bueno, aparte de lo que ya está escrito. El lejano reino de los Budas. Ok, ya está repitiendo, tenemos que buscar al príncipe este, es que lo encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sale? ¡Suscríbete al canal! Pensé que iba a haber algo más chévere acá. ¿O sí? Material sangre de toros férreo. Ok. De acá, vuelvo nomás, pues no. Bien. Bien, ahora sí. Continuamos por acá. Esa zona ya está limpia. Más flecheros, cunchazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Lecín arriba! ¡Suscríbete al canal, no Kelvin otra! Esto es como un coliseo. Ah, acá estaba. ¡No! Un titán. ¡Ja, ja! Ah, este es el primer príncipe. El tercero es el que tenemos que encontrar. Se lo va a comer. Sí. Míralo. Tiene muy buen diseño de jefes este juego y son un huevo. Ok, con él podemos cerrar. Ah, a ver. Antichoque. Esto creo que es el... Ahuyenta mal. Listo, estamos ready. Le pego muy poco. ¡Auy! Se me está leyendo todo. ¿Qué transformación? De momento está haciendo... Esto debe tener dos fases, ¿eh? Ya se me ha de gordo. Por suerte, sus ataques me parecen medio predecibles. Por suerte, sus ataques me parecen medio predecibles. No quiero fallar esto. No quiero fallar esto. ¡Háblame! Mi PC, huevo. No quiero fallar esto. ¡Háblame! Mi PC, huevo. ¡Háblame! Ok. ¿Cómo te beitean? Ok, tengo que guardarme de eso. Déjame pegarte una Gracias Fuiste Fuiste No, me canceló Se cae No, es cierto Acuérdate Ponerme esto Esto me da más golpe crítico Supuestamente Vamos a meterte esta Buena Bien Ya sumaré, no tengo curas No, no, no Vamos Uff Estaba fuerte, ¿no? No creo que haya otro boss fight Aunque me han dado todo O sea, cuando mato un boss O no sé, recién pasa que Me llenan la potis Me llenan ¡Gracias! Está diciéndome que las ratas son ambiciosas Tengo una chispita Golpes críticos Casi no Vamos a meter crítico O acá ¿Qué pasa? Algo más por acá WTF ¿Qué pasa? 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 de los aires pero con mi combo grosso que vas a ser tu ágil hay que probar los otros a ver me da curiosidad, yo creo que el fuerte el que más jode debe ser este no, el murciélago no, el que dispara ahí está, sí, sí, ese no 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 Ah, esto es para mi bebida, dice, creo Píldora refinada por el señor Lau del Palacio Tuzina Aumenta enormemente el vigor máximo Ah, esto te Ok, estas cosas son Ufos permanentes Ale, ale, templo del tigre agazapado Ahí está, otro punto de guardado Cráneo de cabros a la calabaza Aumenta moderadamente la salud máximo Durante un periodo de tiempo Nah Quiero probar el coso este del arquero Que fue acá Ok Lo de meditar, ¿para qué servía? Amén Amén Ah, ok Uy Ah, este es el que las come ¿Verdad? Quiero probar el ataque Uh, ok Medio lento Ahí está Aguanta ¿Se curó o algo así? ¡Ay! Qué chévere Está gustando este boss No tiene buen rango Lo que puedo interrumpir Tú danza, loquito Está creí que me dio Y me arrepentó ¿Verdad? No ponerme lando tanto Uy, ese delay de mierda Yo tengo esto ¿Qué carajo? Pensé que No sé por qué Pensé que iba a ser Como una invocación Ok Ok Nica le va a ganar Aguanta un huevo Aguanta un huevo Le doy esta quizá Tiene un combo Que no entendía Momento Si lo logro quemar Chévere ¿Saben quién falta acá, gente? Un panda, sí Kung fu panda Tiene que ver un panda Mínimo Los chinos Adoran a los pandas Última cura Oh, concha Toma aquí, ¿no? Au No tengo curita, loco Au Que buena pelea Yee, yee, yee A ver, ese arquero No sirve de nada Prefiero al cabezón Esto es una carga No, este está más chévere Creo que puedo mejorarlo Me aumenta la defense encima Ah, ¿y esto? Pero, ¿dónde está Donde Mejoro mis Cosas No puedo mejorarlo Aunque, mira Acá puedo ver la demo Quizá el del arquero Está bueno para quemarlo Así que lo que iba a quemar Aumenta el máximo Salute y magia No, 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 no No, no, no No, no, no Quiero llegar a esto Pero juraría que podía mejorar Mis El espectro este de acá Pero no me O sea, ¿dónde, carajo? Acá Tengo un huevo de De almas Fuera acá Creo que es acá No, voy a dejar No, progreso Ahí está Perfecto Estamos grosos Ahora sí No, ahora me lo reviento Porque esto me da parte bonus Me da más defensa Y toda la cosa Bueno O lo mato Vamos a matarlo, carajo Ok, let's go Espera ¿Me pongo más crítico? O me hago más medicamento De daño Para ver la diferencia Acá Somete tigres O me hago más de esto O ya tengo ya, ¿no? Somete tigre A ver, a ver De por sí ya me aumente Creo que la defensa Con Mejorando al cabezón Ok, tigrito Venir Déjame darte God Un huevo de golpe Que te mete ahí, ¿eh? Alá, alá, alá Bien, bien, bien Buen daño, ¿no? ¿Qué? Justo me hizo en el momento En que le iba a congelar No me jodas What the fuck Ahí va Ok, momento de Hacer esto Estoy dando más alegre A la mierda Me ha reventado, güey Te ataquí Juncho a tu madre A la mierda Y le iba a hacer a la primera Si no me meto El amplificador este Para críticos No sé cuánto dura eso Ok, lo bueno de haber muerto Es que ya puedo usar el cabezón Me canceló Me canceló el Ah Ah ¡A la mierda! ¡A la mierda! Aguanta que no me esperaba eso Si no me meto el de daño nomas Osea el que me reduce de daño Aguanta ¡Apáquate! ¡Apáquate hermano! ¡Apáquate! 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 ¡Caíste, caíste, 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 caíste! ¡Caíste! No te he dado, fuck Miren, miren, miren ¡Esa hueá como pega! ¡Exacto! ¡Apáquate! ¡Oh! 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 ¡Ay! No me voy a curar, no me voy a curar Echa tu madre Oh, para un poquito Para un poquito Que Oye, oye, oye Hijo de puta Ala, como lo controlé bien al inicio, luego se me fue de las manos Holy Creo que al inicio no me voy a tomar nada porque al inicio le pego nomas Creo que al inicio no me voy a tomar nada porque al inicio le pego nomas Buen golpe No 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 Uff, 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 uff Eso me cancelaba No Me dejas peor, te Ahora Conozco ya, Gil Ya Ya soy el último golpe, carajo Ah, me diste Ya En Fue 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 Ya La Fue 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡¿Qué?! ¡¿Es ese puto?! ¡No me fijé en mi vida! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! Pero está haciendo buena pelea No te lo voy a negar Le voy a ponerme detrás suyo Fue totalmente de mala mirada Now, ii ¡Adiós! ¡Adiós! Ya, ya, ya! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡No! ¡Cancionado! ¡Vamos! Tiene dos combos Que se parecen Pero uno es con la katana ¡Suscríbete! 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 No me hizo ese ataque aquí, hijo de puta No, 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 no Ah, ese ataque Ok, creo que voy a tener que hacer esto No me alcanza Se viene Vamos Buena pelea, hasta ahorita creo Que es el mejor boss de todos Puede que tenga segunda fase No sé Ah, chévere Su cancioncita pasa raro Ah, era una roca Alá, qué chévere Me acaban de dar un poder Endurece tu cuerpo con una roca Para parar los ataques de los enemigos Tengo que equipármela No 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 Si tengo dos símbolos Veré la rata amarilla Ok, ok, ok Quiero llegar a otro punto guardado Estará por acá Aguanta Aguanta que me estoy muriendo Aguanta Ok, GG En total ya voy jugando Este juego 10, casi 10 horas Acá donde dar esto La siguiente roca sólida No consume magia durante un periodo de tiempo breve Pero como me la equipo la roca esta Bueno lo veremos en la siguiente gente Ahí está gente Último día con Goku Con Kakaroto Jugué offline Por cierto, ya me ha vencido un boss Al mejor de todos Está muy chévere Un tigre Me gustó bastante Técnicamente, también me he dado cuenta de algo Técnicamente Acá dice 9.5 horas Pero en realidad son menos Porque cuando juego offline Muchas veces, por ejemplo Mi mamá me llama a comer Y el juego yo no lo cierro Entonces lo dejo puesto Y en realidad tengo 7 horas Si no me equivoco Porque acá Están todas mis grabaciones Lo menciono porque el video que quiero subir Seguramente lo titule Jugué 10 horas al Wukong Ok Para que la gente no No se hueve Ok Acabo de activar el bot Creo Ahí está gente Usen por última vez a Goku Que nos despedimos El Dark Souls Lo pienso continuar pronto Porque quiero subir el primer video de Wukong Y de ahí le pongo pausa al Wukong Hasta nuevo aviso Pero la verdad me está gustando bastante Pero sí, eso Va a tener que depender de la gente O sea, del recibimiento del video ¿Sí o no? A la mera ¿Cómo les gustan los escudos estos pendejos? ¿Cómo les gustas? Lo peor es No le puedo romper postura Aunque lo congele Ahí está, ahora Pelea Debería tener una forma de Romper postura Que no sea rompiéndole el escudo ¿No? Tipo en En God of War En Dark Souls por ejemplo Le puedes meter una patada ¿Sí o no? ¿No puedo avanzar haciendo esto? Suave, no te caigas Está bien Como ese Kiro Claro Pero la verdad este juego está muy chévere ¿Saben por qué? Principalmente porque Sus voces están muy bien diseñados O sea, fácil Un boss de este puede Estar en Elden Ring ¿No? Por ejemplo El Tigre Fácil Sería un buen jefe Aunque a la altura De uno de los bosses Grandes de Elden Ring Quizá no Pero son un huevo De esos Así que se complementa Pues ¿No? Está muy bueno Si no viejo Ahí está rata Claro, acá todos son ratas Por cierto Bien, bien Esta vaina es seria El pueblo de Mou Ya se murió el bot Creo Puta madre No duró ni mierda Esta vez Dale Calceo fuerte Este juego ¿No? O sea Saben que otro juego Podría ganar El juego de Valve Pero de eso no lo van a sacar Este año supongo Así que va a ganar Fácil Gana este La verdad No sé Bueno Voy a matar al bot O no Voy a reiniciar el bot Y gente Para que alguien use A Goku Pero usen a Goku A Goku Que supuestamente Ya lo reinicio Si, yo estuve jugando Deadlock Lexa Pronto subo video De hecho Quizá la siguiente semana Estoy jugando lo de tranquilo Es que ese juego tiene los ingredientes perfectos para mi Porque yo he jugado Dota Más de 3000 horas He jugado counter Como 1000 Voy a darle una también He jugado Entonces Fortnite Este juego es como una combinación De las cosas que me gustan O que me llegaron a gustar un huevo Mejor dicho Es la que Ah Así que esta parte Tú la ves así Quitas a Goku Fácil Parece una foto real De una casa De la sierra peruana Fuera de joda Son así Más o menos O sea tienen Porque el ambiente Por ejemplo Es así Por lo menos Cuando no llueve mucho Así más o menos Y tienen colgados Sus Sus choclos Estos son choclos Ahí está Oh pero acá Fácil No pero la vida Ahí en un pueblo de esos Es muy buena Es muy tranquila Yo por eso digo siempre Que mi infancia Es insuperable O sea Que yo no voy a tener Una mejor época De mi vida Que mi infancia Yo desde niño Vivía así O sea En un lugar Donde mayormente Era así Era libre Y mis primos Mis primos vivían al frente Literal todos los días Saliendo al colegio Puta Nos íbamos a jugar Al campo Puta Íbamos al Vamos lo que sea Pues no Puta Escondidas Canicas Trompo Nos íbamos al monte Allá había una especie De cactus Que eso lo cortábamos Le hacíamos gara Y era Y era como Nuestra patineta Era chévere Me saqué La mierda Muchas veces Eso sí Era la cagada Y así era Todos los días Era Por eso digo Uf Es infancia Para mí fue La mejor época De mi vida ¿Qué es por acá? Oh estos viejos De miedo No No A ver A ver Ven ¿Qué carajo Tienes? ¿Le doy? Ok Sí Bueno Está loquísimo Esta rata Un cabezazo Nice El vegeto Aunque técnicamente No fue toda mi infancia Es que mi papá Es de ese pueblo ¿No? O sea Se llama Chacas Ya lo conocen Porque En mi video Donde muestro mi caro Muestro El pueblo Porque es ahí Donde crecí Gran parte de mi infancia Piedra de sobriedad Entonces yo viví ahí Cinco años Desde que tuve Entonces fue mi infancia Infancia A ver A ver Desde mis seis Hasta los diez No Así fue la infancia Claro Después vine acá Para sexto de primaria Si no me equivoco Y ya secundaria Pero igual Oh la secundaria También le pasé de puta madre Yo Yo la verdad Primaria Secundaria Juntitas Hay mucha gente Que la pasa mal Quizá por el tema De bullying Pero yo por suerte No Yo siempre supe Sobrellevar esas cosas Y mi salón Era la cagada Porque no Éramos como Los niñitos De todas las secciones O sea Nosotros éramos Tipo Pura Puro we Vea En cuanto a que Ponte Otros salones Tercero Cuarto Secundaria Y a toda la gente Estaban de enamorados Que mi novio No se que Puta En mi salón Estábamos Weeando Jugando Con Me entiendes O sea Éramos El salón Más infantil Wee Ay Ok No hay nada más acá Por donde voy Pensé que había Una salida Si todo esto Ya se está Pues no Está raro Este es un juego Lineal Supuestamente Debería haber una salida De por acá ¿No? Estoy ciego O sea La habitación Donde me metí Ah Creo que es por acá Ok Ok Ya entendí Entendí Nice Quiero ir por detrás Ahí está Nice A ver que A pesar de todo Agradezco la experiencia Claro Es cierto Las cosas malas Se hacen aprender Oh Pero fácil Lo que les digo De mi secundaria Ha sido muy importante Puta Bueno No me maten No voy a morir Por estos pendejos Para lo que soy yo Weeon O sea El hecho de tener Una secundaria Muy tranquila Así Pero chévere Hizo que me apegue Más a la PC Weeon O sea Porque eso Te hace un poco Más Introvertido Pongámosle Entonces Al seguir La secundaria Y para entrar En la U Yo ya estaba Más introvertido Pero En la U Ya me solté Un toque más Ah la mierda Son dos Me estás trolleando Quiere que pelee Contra esos Los tres Son tres encima Se han escondido De nuevo Que pendejo Ah mira Están ahí los tres Ve Y los tres Atacan igual O será que uno Controla a los demás What the fuck Ok Mientras no se vayan Ah era uno Tiene la técnica De Naruto Ok Que hay momento A sacar Mmm Puta Pensé que me caía Al vacío Nice Este también Tiene su Cosa Espíritu Guardia Imperial Rata Espera Como Oh el voto Y no quiero funcionar Gente Adiós Pongo el otro Nomás Ah de verdad Esto se me olvidó De leer Pero tengo que leer Lo que El efecto Que te mete Dice Aumenta moderadamente La concentración Otorgada por las evasiones Perfectas Este está buenísimo Por ejemplo Aumenta la recuperación De vigor No pasa nada Aumenta el daño De veneno Reduce El coste de vigor Al giro del bastón Aumenta la defensa Reduce El coste de vigor De los saltos De hecho este que tengo Está bueno Las evasiones Perfectas Me convencen Espero que no ¿Qué? 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 Pensé que eran sus copias Me van a reventar ¿Cómo se supone Que les voy a ganar? Ah me acaban de rellenar La cura Ok No debería fijar A nadie entonces Que el otro se cayó Concha a sumar Esos ataques consecutivos Hijos de puta Ok Ok Se me lo reviento Tómanos esto Se fue No me jodas Que ahora aparece Cuanto a su vida Por favor No me jodas No Hoy loco Qué mierda Qué mierda Y si paso Y si paso de ellos A la mierda Chupenla No me jodas No me jodas No me jodas Oto Muchos varones No Le metí el ulti a otro que Ah bueno, ah bueno Ok, lo bueno es que está solo este Chúpala Vamos Esto no se puede abrir Esto no se puede abrir Vi la canción de la marmota Ah si no El rap Ah si no se puede abrir ¿Dónde está la otra rata? Rata, rata, rata ¿Se fue? ¿Se cayó? Igual era injusto que se recobrara toda su vida Que pendejo Acabé de una cuenta Eso me... ¿Qué? Pareció Por lo bueno que me dieron Si quiero una potis A ver mira Yo me transformo en tu hermano Ahora vamos a dar evasión perfecta Ahí está Ahí está Ok, acá no creo que haya voz Tiene que haber un punto de guardado Y es hora El cucún El cucún Yo vi que había cosas detrás A la mierda ¿En serio? Puta Cagué Aunque tengo antiveneno ¿No? No, no cae No cae No cae Tenía esta transformación Si no Espera Se me quitó el veneno Cuando me transformo ¿Se te quita el veneno? No hay agua No tengo agüita Si, ya sé que el juego está largo Por eso digo Voy a meterle una pausa A menos que la gente lo quiera Bastante ¿No? Pero igual Algún día lo voy a acabar Sí o sí Está muy bueno Eso sí Va a seguir allí Es cierto No he muerto hasta ahorita Pero vamos a poner esto Ahí está 41 muertes El dar tricks Más de estos Espera No me he subido A ver Esto Esto está bueno ¿No? Tengo Dos chispas Yo quiero llegar a tener esto De que cuando esquivas Te dejo una bomba El esquive perfecto Ahora voy a transformarme en la rata O sea Transformarme en la rata ¿Qué exactamente hace? O sea Solo confunde al enemigo Pero no hace daño ¿No? O sea Casi nada La mierda Sí Sí Por si acaso Para la gente Que se pregunte ¿Cuál es el O sea Este mod Lo pueden encontrar En Nexus Mods Es una página de mods Si no se dieron cuenta Por el nombre A la mierda ¿Y este? Miniboss Que raro ¿Está bueno el juego Ratón Ojo A la mierda Mira ese espadón Que tiene este pendejo Mira esa cara Cómo impone Ni se inmuta Rata No hace ni mierda No hace ni mierda No hace ni mierda La rata Ala Ala Mierda Concha Te desequirón No puedo correr No puedo correr No puedo correr No Le fallé Mi ataque A la mierda Ok, ok, estoy agarrando su timing Creo ¿Esto tiene fuego? No, ¿no? Ese ataque fue muy rápido ¡Hala mierda! Me sorprendió Go Freddy, go Freddy Entonces este da pereza Matarlo varias veces Podría ir de frente Oh, vámonos Debería cambiarme también a la rata Sí, no me conviene pelear Definitivamente No, no, no Vamos Vamos nomás de frente Entonces acá Déjame cambiarme Ahí está el cabezón Tomarme este medicamento Ahí está ese ataque de mierda Y se parece que se va a dormir Pero te ataca ¿Qué? Primera vez que me caigo La verdad, eso es algo que acá en este juego también Chévere, ¿no? Porque en el Dark Souls ¿Cuántas caídas me habré metido? El contorno está subiendo ¿Qué? Pero ahorita le meto Ahí está ¿Cuántas veces me he muerto? ¿Dos, no? No Qué perro Qué perro Cáete tú ahora A ver, tú no te cagas No, pendejo Uy, ese ataque Déjame meterte esta Nice La mía, eran buenos ataques, ¿no? Déjame transformarla No te vas a caer Ah, técnicamente Hay un aparato invisible Me acabo de dar cuenta No deja de atacar el hijo de puta Es que ve, Gil Me gasté Uf, hoy casi me mata Uf Uf A ver Se llama Acólito del tigre Apto a la forma del acólito del tigre Acércate a un amigo en un instante Y golpealo con una espada Uf, este debe ser bueno Aumento moderadamente el daño crítico Ok ¿Qué Xbox? Boxeo Pero igual, hoy Al final no salió como creí Porque el juego del box El safe No se guardió bien Entonces Se canceló Aze de Bob Esponja Pantalones pobres A pantalones milionarios Por confiar en Nice Nada más de estos perros Este ataca Casi sin avisar Casi sin avisar ¿Qué? Casi sin avisar ¿Qué? Ok, eso es para la combinación de bebidas Ojo, quiero llegar Fuentecid, he vuelto Pero no había más Ah, por acá Ah, no, no Ah, por allá, por allá, por allá Más de ustedes Pero ya me voy a este pincho ya Cuchillo Entonces es una cueva Que llegue acá nomás No creo, ¿no? Ah, por acá Hay un color Tal, Uriel Oh Chú, estos se han copiado del Zelda La roca Ahora voy a meterme más, señor crítico Ah, la mierda, ok Aguanta Au Lo dejas curar Ok Chasú, man Está muy cagón este Mira, te lanza rocas también Ok Chévere No No Le quería justo, justo, justo Cancelar el Ah Hijo de puta Ahi está Va a ver A ver esto Padón Creo que le fallé Ah Trae a esos hijos A la mierda A la mierda Qué chévere Que no tengo curas Creo que voy a avanzar nomás Porque aquí voy a estar un punto de guardado Pero vamos a ver Desde que estoy en las últimas Ahí ya Me voy Está bien fuerte Porque mira O sea Le echo un huevo de golpes Y Ni la mitad le bajó Sí, creo que zafa Nika No, no puedo irme La mierda En serio ¿Quiere que le pelee esto? Te voy a ponerme Esto entonces Lo peor es que no me da tiempo O sea Ese ataque es muy largo Pero no te da tiempo Para castigarle Ve Automáticamente empieza a hacer otro Pero veo que en el culo Mi culo es su debilidad Creo O sea Sé que muy probablemente No lo voy a hacer Pero Si quiera Hago Practico Acá puedo hacer esto Ah Qué Qué chiste Así que me subí a mi palo Creo que eso Puedo hacer eso Más safe Ay No me dio tiempo Ok Pero aprendí Aprendí Aprendimos A la mierda Desde acá Está raro eso Chalee Chalee Ok ¿Cómo le pusiste Goku? Es un mod De Nexus Mods Es para PC no, obviamente No, Pepe Nejo Pero no puse esto, ¿no? No, porque ya está lleno Claro, pero este juego también está en Play Bueno, en Play no puedes poner mods En Play y en Xbox, creo Ala, mira todo lo que tengo que volver a recorrer Es un huevo, ¿no? O sea, da pereza volver a derrotarlos a estos O quizá conviene para subir un poco de nivel Pero creo que ya puedo vencerlo a este on Ah, no lejos Después de ese salto puedo pegarle bastante Déjame cuenta Dale, este no le hace nada Ok Ya me sé su movimiento, ya Ya fuiste, loco ¿Vieron esa? Dos esquibios perfectos Dos seguidos Ala, ala, mierda Buena Que buen combo ahí me metía, ¿no? Ah, me la comí Me peoré a la segunda cura cosa Fuiste, loco No Bueno Bueno Ok, buenos esquibios No, no sé si me hago porque ya me lo manejo Este no No, no sé si me hago porque ya me lo manejo No, no sé si me lo manejo Au Puta madre, estoy a punto de morir Pero no No moriré Soy Goku, hijo de puta Au Me confié Me estoy esperando a que cargue mi pausa Creo que ya cargó, pero no me conviene usarme Bueno, voy a usar esto para de una vez Vamos a meterle Katanazo Fallé Se cansó, se cansó Y Ok, se va a estar difícil Si es que es la primera, pero si lo manejas O sea, sus patrones de movimiento es más fácil De prenderse Uh, justo me dice para fabricar amadura Tengo 15.000 de voluntad Bueno, a la siguiente ya voy a estar sin Goku, gente Porque el mod No me deja cambiarme Y se me sale la cabeza 310 310 Sube muy poco esto O es que 2 es O 2 importa un huevo ¿Por qué? Esta cosa me meto a 30 Ah, mira, el núcleo yonkai, ven de acá Esto Veneno Electrificado O sea, ¿qué opinas de Candy? Está muy Otro bibliotón ¿Quién? 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 ¿Nuevo Brawler? ¿Qué va a salir? No sé Pero está chévere Me gusta el concepto Telefono Ok, creo que por ahí hay otro lugar de mirar Espera, me dio chispas Oh, qué chévere esto Mira Si es que ha dado perfectamente Tengo un periodo donde no me va a golpear O sea, no me van a hacer mucho daño Está muy gota Es un mix de varios juegos Zelda, Fortnite Cuphead Ale, este pendejo ¿Acá hay otro? A la mierda Creo que sí podía escapar de la roca si venía por acá A la mierda A la mierda ¿Qué tal? If you like a coffee hat, let me be your coffee pot, you call the shots, baby, I just wanna be yours. Secrets I have in my heart. Ojo, y esto? ¿Y eso? ¿Qué hice? Ojo de Buda. Oh, nice. Casi no he jugado, o sea, de los celdas que he jugado, que pronto volveré a jugar. Continuaré, digo. Solo he jugado los celdas de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Pero tengo que continuar el... ¿Cómo se llama? Ya me olvidé ya. Hay otras celdas. Ocarina. Si, si, si. Ah, no, 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 no. Ocarina. Sé cómo que se mete. ¿Quién habla? Qué mierda Qué Qué injusto Cómo Con qué carajo me agarra No me jodas Espera, espera, espera Temen Encima que es de los NPCs que menos me gustan ¿Qué hace eso? ¿Pero dónde está el punto? Vamos por acá Ah, más de estos pendejos Aunque este es normal No, 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 no Y este Este se parece a uno de Life of P A esos NPCs Hay una parte donde Life of P Donde todo se va a la mierda Y creo que todos O hay una zona donde está corrupta Estoy dando vueltas Estoy dando vueltas Karateca salió La mía ¿No? No, 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 no... ¿Qué pasa si la...? ¡Suscríbete! 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 O sea, ese espadón está buenísimo Pero sí que los tienes chetitos, ¿ah? Porque si fallas... ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Los que tienen la cosita azul es porque van a botar uno de estos Dice, aumento moderadamente el daño de los ataques ligeros con salto ¡Ah! 1 Deja, gra. Ah, no me пять. either Todo bien acá No Hola La madre y las piedras Este es como un atraco Una partida de atraco De brosters Porque eso no se va a mover, ¿no? Pero lo están defendiendo Esa es la caja fuerte, gente No Dica le doy, ¿no? Hmm Que déjame pegarles así mejor Si quieres o le baja bastante A la mierda Interesante pelea esta Si le meto quemadura a la cosa grande Puta que no me da tiempo ya ¡Au! ¡Au! Que mierda con eso Creo que se iba a matar la hora Podría transformarme Veitearlos Mira acá Listo Lo siento, madre ¿Qué tal el trams? ¿Qué tal el nico? ¡Ay! No te caigas Otra cabeza Otro ojo de Buda Nice Creo que ahí estuve, ¿no? Ahí fue la pelea con la roca Ok, ok Supongo que vuelvo al punto inicial y ya Ok, hay varias rutas Ok, por acá Por acá Que raro, no hay nada Que hay otro de estos Fuck, fuck, fuck Hmm Nice Nice, nice, nice Ahí tenemos otro Ok, tengo tres Ah, me llegó a patear Por acá Ya subí una cueva Por ahí retrocedo Ah, me llegó a patear Ah, me llegó a patear Bastante creo Esto creo que conecta Ah, me llegó a patear Solo falta ir a la parte donde está este jefe con escudo gigante Esa carrera Ah, me llegó a patear Ahorita el pendejo Ya suman, no llegué a esquivar Ah, no va a estar tan pendejo Ahorita le rompo esto Listo Se me hace que este es un inútil A menos que el bono sea bueno A ver Aumento de la reducción de daño Ligeramente Ahorita le rompo esto Está cargando bastante, debe ser por algo A la mía Dune Este es eléctrico O es una zona Chuch, es un cerdo Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí estamos el antyshoque Brutal Buena Buen combo Buen combo que no le hice tanto daño Lento Está raro, está raro Tiene doble fase en todo caso WTF ¿Cómo se esquiva eso? No hay que emocionarnos tanto Le pongo esto ¡Dama, pégale! ¡Uy, no! ¡Salta! No puedo saltar, buen ¡No! ¡Qué pendejo! Lo spamea Debo usar mi palo ¡No! Mira, este tiene su mismo punto de guardado Ah, voy a guardarme esto Mmm, es un marco, ¿no? ¡No! 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 Ok Buena Perfect combo Estar atento para que conduce su huevada esa Explotó igual What the fuck Me pegue igual Que pendejo Ahí tengo que usar mi parálisis ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te cansaste? Gracias por ver el video. 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 ¿Puedo esquivar saltando? Oh, creo que sí. Ok. Lo voy a acabar con todo. Hago esto. Hago esto. La mía. Todavía seguido. Todavía seguido. No. 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 Siquiera fue la muerte sin cuenta. Ay, 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 ay. ¿Qué sale entonces? Ya voy a hacer lo mismo Pero esta vez voy a esquivar mejor No, 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 no Quemado Quemado, quemado La puta roca no me dejaba alejarme Ah, pensé que había muerto antes Que pendejo Ahorita está siendo más difícil, ¿no? Pero no Es que porque el misterio de qué carajo es lo que hace No, 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 no Ok Ya comenzó Me tomo esto por si acaso Voy a cargar Cargo Cargo, cargo, cargo No le cancelo Oh Oh, esta era la puta clave Puta madre Ok, esta era la clave, loco Subirse una mierda Subirse una mierda Puta ma... Oye, no me jodas que me va a matar así Que carajo Que carajo Mi copo no aguanta Ni cara aguanto creo yo Pero ya sea la clave Pero ya sea la clave Ahora sí que no me hace sorpresa Quizás la puedo Que me hará falta la mitad de vida Solo era subirse a esa roca Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda ¡Suscríbete! Míralo No jodas, es un puto chiste esto Es un puto chiste, huevón, de verdad Pensé que sería algo más interesante La forma en que te burlaras de eso Pero bueno Ojo Y ese toque Está potente Aperta un poquito más Cuidado No me jodas Estoy electrificado Me curo Puta madre No, voy a morirme No 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 Puta madre, no hay una roca Puta madre, puta madre, puta ¿Dónde está la puta roca de mierda? No pensé que lo volvería a hacer Que hijo de puta Pero este aún tiene más vida Pues que yo tengo muy poco daño Es por esto creo Aunque esto me sube más el No, 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 no es esto No, 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 no No, 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 no Dicho, a esta parte le puedo pegarlo ¿Quién? Acá con este no me puedo subir Ya mire esta roca Importante Puta La puta madre, en serio Espera, ¿la roca se fue a la mierda o no? Ah no, acá estoy, acá estoy Quizá también Por el tipo de zona Sí, la roca desapareció ¿Puedo subirme acá? Puta madre Acá Concha Es que de verdad voy a perder, si no Acá Oye, no, no, no El puto juego, ¿qué quiere que haga? Acá Me pega Buena Ok Corre, 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 corre Está el ritmo de la música este, creo Oye, mira Es que de verdad es imposible Es que no te subes esto Yo pensé que con el palo, ¿no? Pero Porque la madera no es trans Transcursor de Ay, cuchas Bueno, casi me he olvidado de esto De Electricidad, weón Sí o no Nice Nice Uh, perfecto Cabezón Jejees Estuvo divertido este Pero troll Por las risas Ok Última vez que te veremos Derrotando un boss Hueso relámpago Reduce ligeramente el tiempo de espera de todos los conjuros Wtf Wtf Tiempo de espera O sea, de que Lo hace rápido Esto me aumenta bastante daño, creo ¿Puedo hacerme esto? Los escenarios de este juego Están muy buenos A ver qué dice de este men En el diario En el diario El long negro dice Hace mucho tiempo los pescadores junto al río Hablaban de un long negro que habitaba las profundidades de agua Es como una leyenda Con bigotes de hierro y labios devoradores Dos martillos gemelos en un brazo feroz Chisbas de remlampago Una fuerza poderosa En el rugido del trueno Él mantiene su posición Estuve leyendo Más o menos el lore Pero son como historias individuales Cada uno O sea, no es como que todo cuenta la historia de algo en general O sea, cada bicho tiene su propio cuento Por decirlo así Voy a averiguar acerca del libro A ver qué tal pues Con esto creo que ya voy a completar 10 horas Creo Tenía como 7, 8, 9 No, faltaría una horita Pero bien Buena experiencia la verdad En cuanto a jefes Está muy bueno O sea, yo diría que supera el Den Ring Pero por la cantidad En cambio El Den Ring tiene menos voces Así, de este estilo Pero son Obviamente Un nivel más alto Pero este Al tener varios De un nivel Bastante bueno O sea Hace que el juego sea muy god Pues no Aunque igual falta Aunque tal me topo Algunos voces Que de verdad te hagan sufrir Y así Quizá alguno es opcional Como si fuera Malenia Sería muy interesante Ok Puedo mejorar mi bastón Nice Nice Y la armadura Ya toca cambiarla Hacerme esta Por ejemplo No me lo voy a equipar aún Puedo vender bastante Esto 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 es como Ah, ya, ya La voluntad ¿De qué me sirve? O sea Esto me está aumentando Así, ¿no? Pedazo pequeño de oro A ver Ah, no Eso es como el dinero Pero no me sube la experiencia Ya sé que era lo mismo ¿Qué? ¿Y esto? ¿What the fuck? Ah Me está dando a elegir El orden Mmm, ya, ya, ya Tiene seis niveles Pero debería poder Ah, no Necesito un nudo De la vacuidad Me está dando a elegir 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 Ok Ahora donde iría Por allá Pero por ahí ya fui Quizá me falta investigar más Ok gente, GG Adiós Goku Se cuiden Gente, gente, gente Estamos de vuelta en el Wukong Pero mi mando no quiere responder A ver Ha pasado dos, tres días creo Estoy en mi otra compu Así que ya no está Goku, gente Pero ya les había dicho A ver Ahí está Esta compu es mejor Así que no debería Aunque por si el Wukong está bien optimizado En mi otra compu tengo una 2080 Que es una buena Pero una buena gráfica Gráfica Pero ya desde 2020 Será esa gráfica Y va muy bien O sea Tampoco tengo los mejores gráficos Pero Y con esto ya cerraríamos Las 10 horas Gente Nos falta solo una Ahora se está demorando Ah, es que lo había reinstalado Es cierto En esta compu le había desinstalado El Wukong Ahí está Ya estábamos Nuestro mono Puta, se me está legeando En serio Que se estabilice un poco Ahí está, este es nuestro mono Tengo la ropa base Porque con eso tenía Goku Entonces ahora sí me puedo cambiar Ah no, esta es la nueva ya Ah no ¿Qué? Ah, claro Ahí está Esto es todo lo mejor No menos uno No menos ocho Sí Sí Ahí está El bastón Puta bien Esta cosa no se puede cambiar ¿No gente? Es lo único que hay Esto sí ya sé Estos son los amuletos Este es golpe crítico Defensa Ok Esto no me fijé tanto Ah, pero esto es puro defensa Artes marciales Ah Ok Seguimos ¿Dónde estoy? Yo creo que sí me acuerdo Allá estaba el boss ¿No? El cerdo Creo que acá también Yo ya investigué Y toda esta zona Ya está Debería ser Estoy guardándome Vamos a correr Ah, ya Ok ¿Qué? Joder, qué Supuestamente estoy en la compu Más potente Ah, mira Me faltaba esto ¿Qué me lanzó? Ya esos ojos de Buda Los he estado recaudando Y no sé dónde usarlos Pero en algún lugar Me canceló Me canceló El pendejo Se tira Se tira Desde atrás No pensé que no No veía Estás por acá, ¿no? Creo que acá no vine Esta zona Está por ahí Pero falta acá Por cierto Ahorita estoy Offline Más de tranqui Porque Mi internet estaba mal Quiero creer que era eso O si no habrá sido Que me están hackeando Me gustaría un mod chino De plantas versus zombies A la mierda Y este A la mierda Tranquilo Búm BKG BKG Ah Chasumar Estos pendejos Estos pendejos Estos pendejos Estos pendejos Los detalles De este juego Estos pendejos Estos pendejos Estos pendejos Estos pendejos En todos lados Hay como las estatuitas Que el tallado BOTS Estos pendejos No hay que dejar Ninguna zona O sea Quiero Me gusta Está bueno Con el en ring He aprendido A explorar Porque al final Te recompensa Mucho Aunque en estos Tipos de juegos No tanto Porque son más lineales Mira Por ejemplo Acá No me he dado cuenta Entonces está muy bueno Mira Acá Ni cuenta Que había Un punto De guardado Tuchu 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 Tu Tu Creo, ¿no? Las maduras Todo bien, ¿no? Ya, mira Acá tengo dos rutas Una por acá Y otra por donde estuve antes Ah, o es porque Por acá yo entré No, yo entré por allá Ok, vamos por acá Estamos acá Alá, el cabezón bajaba tanto No, Alá, no... Este es un puente Si Creo que habrá Uh, acá ¿Acá es donde estaba la roca? No, no, se parece Ah, creo que Acá fue donde me enfrenté a los hermanos Digo, al papá y al hijo, ¿o no? A las ratas ¿Lol? Esto conectará con la otra parte, creo Porque estaba por ahí, más o menos Hola ¿Es una estatua? ¿Ojo? ¿Un lagarto? Ah, no, es un... Mi caos ¿Sabes? Hola ¿Bien? ¡No! ¡No! ¿Y este? Una rata, ¿no? Una rata ninja ¿Dónde? ¿Aca arriba? Pero me hubo un niño Diciendo que estoy aquí Está acá adentro, acá, usar Es un boss, ¿no? ¿No? Niño ¿Estás...? ¿Dónde está el niño? ¿Aca abajo? No Concha de madre Concha de madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo decirlo? ¿Qué? 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 Si me sigue hablando es porque esta es como omnipresente Omnipresente Dios Joder, vos Parece Si, Dios Daoesita, ojos sangrientos Ok, entiendo A ver, juego Ala, ala Es un moj Me dio chispa Ah, porque subí el nivel, ¿no? A ver, ven Si piso tu sangre Vamos a ir detrás de ti La sangre creo que solo me lentea Oh Muy spam, ¿no? Ahora, el Contador de muertes Me pasó por confiado Ok, me había hueviado y estaba yendo al otro lado Pero de una vez vamos por ahí, supongo Porque el camino que había recorrido era bastante Para llegar a donde me mataron Igual le llego por acá, no sé Pues que estoy retrocediendo Creo que estoy retrocediendo en realidad Porque Sí, creo que sí Estoy cagado En realidad sí era por donde estaba yendo antes Claro, ya me ubiqué Sí Ya Por acá me habló el niño ¿Estará en el techo? No, no Por acá no puedo No Más adelantito está el esto No Ya, acá creo Este tira mucha sangre Eso no es veneno En todo caso me tomo una potis Ahuyenta mal Uy, justo Bombo O sea, le bajo bien Por eso me confié antes, ¿no? Me confié Si no que este te spamea sus cosas Tienes que alejarte un poquito Si, el cancelo, ¿eh? Eso no me ha debido hacer O sea, tranquilizarme un poquito ¿Se ha curado el pendejo? Ese puto mojo de verdad De hermano de mojo Ok Estoy spameando Seguro que no baja mucho Este va a seguir spameando Me gusta el diseño de este boss Más allá de todo De ese lado Listo Y... Pum Listo Toro férreo En serio A ver ¿Dónde está el toro? Acá está Ah, mira Dejas como Un tótem Los ataques Se verán potenciados El bastón se desvanece Por si Solo al cabo de un rato Aumenta moderadamente La magia máxima No está mal, ¿no? Ah, mira Como es Es un viejo Ala Tiene ojos en Joroba Porque quiero probarlo De hecho Quiero ver La diferencia Es como un tótem Que te va aumentando El daño Si es que está cerca De él, ¿no? Literal es eso Este es el demonio, güey Ok Y ahora ¿Dónde? Por acá Conchazo Oye ¿Cuántos de estos hay de verdad En esta zona? Hijo de puta Esa cosa verde Que sale del costado ¿Qué es? Estoy envenenado Hola, va Es un mare ¿Por qué? Estoy volviendo, ¿no? Ya Siento que estoy volviendo A alguna zona Donde estuve antes, ¿no? O no Y volviendo Tuerto se dice, ¿no? No, tuerto es cuando no tienes ojo Sin cabeza es decapitado Hasido O no O no O no O no Así A en He ido el poder Cabellos ilusorios Al lanzar cabellos al aire se crean réplicas Que te ayudan en combate Este es el especial Por decirlo así del mono Yo jugué con el mono cuando salió en Dota Y su ulti Era multiplicarse A ver Si hay o Zotó pomo Pruo hule O 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 No cuesta nada mejorar, voy a mejorarlo Puta, me estoy gogeando, no, no era este, ese es el de la katana Este quería mejorar Este igual me va a servir bastante para cuando quiero usar más hechizos Si, si, si Porque ya me siento corto a veces Que raro que no me topo con algún boss así y quedo con cinemática hasta ahora Me atajo esto Pero no he descansado No he descansado A ver, a ver ¿Cómo dice que vaya por allá? ¿Es la zona del cerdo? No Otro Hola Jet, ¿qué es eso? Una rata No Ok, ok, con una lanza A ver Uhhh, esos ataques me están haciendo acordar A la mierda Alguien, pero no me acuerdo de quién No No, quería ser el ulti, esto ¿Qué? No se hace Ok, tanto vida no le bajo, ah Cuidado Ok, en el pool o en el pool aún más fácil A ver mis copes Igual me cocuse a mí A ver Mi transformación se fue a la mierda Interessante Ya Pruebo una vez más esta copia Esta En vez del cabezón No sé qué voz de Elden Ring me hace acordar esto Hazlo, hazlo Nah, es muy lento Tengo que cambiarlo Mejorar el cabezón en vez de los otros Poderé Ah, igual me falta el nudo de la vacuidad Eso no está en la tienda Ya por lo que veo Va a hacer bastante ese ataque Así que Vamos Pero no he descansado Y el cabezón no está cargado A la puta A ver A ver, voy a hacer esto de una vez Una, dos, tres Ok, ya le estoy entendiendo eso Una, dos, tres Esa es su técnica Es otro combo Ok Estoy oliendo ahí Y tú jugarás la cosa No le bajo mucho Este es un boss groso Otro combo nuevo Hazle a mierda Hasta cuando se ponen a hablar Es porque se están haciendo Se están preparando algo Ah, me atrapó el power Tengo miedo Anda, anda Qué chévere Ok, ok Está difícil de dar A este pendejón Vamos Lo quemé Qué carajos Ok Ya no tengo maná Uy, ese ataque de mierda Vamos Hijo de puta Oh, loco Ya A partir de ahí Tiene otro set de movimientos Y así Está bien Creo que voy a guardar mis cosas Para la segunda parte Que ya se me acaba el maná Y acá no te puedes tomar Pociones de maná En la segunda parte Voy a mejor esquivar todo Y ver cómo Pelea Porque No descansa el perro Se fue otro movimiento Sí, vivo No Joder Usted paciencia con esta en lo que me tomo en mi agua, me pego hijo de su madre ok, antes me funcionó de que estaba cerca a él y mejor, ¿no? carajo este parece un boss del den ring, el DLC mejor dicho no deja de pegar el pelazo este también no se me está acabando, ¿eh? ok, sí, mucho mejor está a su lado está a su lado bueno bueno siento que los también se me van muy rápido acá, ¿eh? que pendejo ok, se transforma, yo también me transformo ok, acá hay que observar más ok, bueno uy, el humo de... chato madre me va a atacar, ¿no? déjame curarme, loco porque voy a tener que usar esto zapa, ahí, cúrate cúrate, weón, cúrate, pendejo ya ya ok, tiene ese movimiento nuevo el pendejo mira como empatea voy a ponerle voy a poner esto con el juego pero se ve a que va a ser algo de eso porque el que vos para mí o lo que que fue Este va a ser de los fuertes Suave Uh, ok Me gusta Me gusta porque tiene bastantes Movimientos distintos y eso es Aprender pues no, o sea Me está haciendo acordar muchísimo El Den Ring, un boss del Den Ring Así son los bosses del Den Ring O sea, tienen muchos sets, o sea, tienen como dos fases Este también la tiene Especialmente en el DLC no dejan de pegar Los pendejos, entonces Está bien, hay que guardar recursos y así ¿No? No bajó mucho, ¿ah? Oh A la mierda, tengo que irme detrás siempre No, me tomé dos Esta parte no me voy a transformar aún Oh, pero que bien hecho este boss, me gusta O sea, en general de este juego Sabe que me agarra con la patada Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Cabezón, no quiero usar la cabezón La música de esto es como de One Piece Alá, la cámara se fue hacia atrás Pero nice, ¿no? O sea, ayuda Ok, cuando hace el gritito este La cabezón Transformación Ok Oh, pero ni... Oh, gente, este boss lo voy a tener que hacer después Todo lo que le he pegado Y recién voy a ir a la mitad Qué pendejo Ni cagando Oye, de verdad Sí, volveré Tengo que volver O sea, me puedo pasar bastante tiempo acá también Que no está mal Pero es que es un abuso, weón Comparado a todos los jefes que hemos estado teniendo en este... Incluso en Elden Ring, loco Con este daño Es un símbolo de que, mira Mejor vete a farmear Y vuelve Pero igual está bueno O sea, hemos llegado bien lejos Creo que en la... En segundo o tercer trade Como le metí todo También depende de eso Pues no, es que se me acaban los recursos Pero está muy bueno Me gusta He peleado cosquillas, ¿no? Pobrecito De mí Pobre de mí Pero acá no puede pasar Espera Entonces hacia atrás Puedo meditar Ah no, acá está el tío Este me va a mejorar el... Las potis, ¿no? El logo Sol Si Y Y Y Y El C Lo D Me Está Rey Long Nos hemos derrotado a uno Está repitiéndome lo mismo No me voy a mejorar la potis Mejorame la potis Fue eso Uh, ya puedo hacer esto Oh A ver Hay que probarlo con el boss Igual le hago cosquillas a ese pendejo Voy a guardarme todo Hasta la parte de la mitad Si es que llego A ver Este no lo está haciendo esquives tanto Porque estoy detrás de él Ojo ahí Pum Explotó Justamente mi copia explota Lo bueno es que le cancelo Ahora voy a usar esto Esto al final Es bastante bueno Y no me cuesta mucho O sea A ver ¿Están cagados o no estoy? O sea Estuve exagerando No No Me curé Mis click La primera fase ya Falta la segunda Ahí no me pego Ok Ok Voy a seguir usando eso Ok 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 Salto Paso la patada Oh Un agarre Ese es nuevo Ah no No Si Que Oye Pensé que el agarre Era la animación Pero Luego recién Hizo la patada Tómate la patada Y de vuelta Hace rato Hizo dándole click Uy Ok Estoy viendo los huecos Patada Ahí está Me queda poco maná Supongo que va a ser Para transformarme Se acabo de transformar Ah Me No me di cuenta Estoy en pedo Huevo Por favor No Loco Me estoy curando Oye Cuanto más Vas a estar haciendo esto Ah la transformación No me cuesta maná Déjame hacerte esto No Tercera fase No me jodas Ay pero Esto no tiene su protección O sea No puedo pasar De algunas partes Que pendejo eres Es muy cagón Tú Última cura Me agarró Tantas cosas Que tiene esta rata De mierda Fuegala El cabezón También lo puedo usar Creo que Ah Es el Tornado Hijo de Cabezón Aquí viene Si tuviera maná Dale una Buena Pegadura El pendejo Taza una Yo también Buen voz Buen voz Es muy similar Por eso Yo pensé Que no lo iba a hacer Antes Por eso dije Gente Mejor vámonos Pero en general Su patrón de movimiento Son así Como que casi El mismo timing Por eso Más fácil es que va Ah Era su cabeza Destión Te hablas O se la ha puesto Simplemente Para que no El Buda Oh no Oh no Que Hmm 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 Ok, ok Pensé que era el músico, pero no Ok Bueno gente, ya justo cumplimos las 10 horas exactas Me ha gustado más de lo que creí Ustedes también, a ver qué tanto pello tiene el video para continuar Igual lo voy a continuar algún día, o sea, quiero seguir jugando Dark Souls Así que no tengo el apuro, pero vamos a ver Es que veo bastante apoyo, lo continuamos de una Hasta tiene, esto como se llama, stop motion Stop motion Acabamos el segundo capítulo Estaría perfecto No me digas que este es el lobo que nos enfrentamos al inicio ¿Cómo? El sueño de todo furro, pero al revés Vamos a ver Vamos a ver Feliz Música Música Imagínate que te hagan eso Precioso, ya está, tío Una de sus hijas No Lool Para tomar la decisión De si pensar De que su sueño va a hacerse real O matarla Y que no se cumpla A ver Yo creo que lo que habría hecho Simplemente esperarse El siguiente día se transformaba En una chica Y... Ah, no Y ahí sería peor matarla, ¿no? O bueno Dejarla en otro lado, pues, ¿no? Que no sea nuestra esposa Un sueño nomás fue Uuuh Gigi's Capítulo 2 Sus 10 horitas clavadas, gente El tigre Segunda reliquia de 6 No de 5 Siguiente capítulo Sí, ¿no? Siento que no Que no he perdido nada No Investigue a todos lados Nos vamos a la nieve, gente Para la otra Depende de ustedes Vamos a verlo Su like Su comentario Que ya han visto todo el video Importante Especialmente el último Ahí está ¿Y ese? ¿Y ese? Yo no sé nada De la historia De Buda Y eso ¿Por qué? Tenía el nepe afuera, creo Llegamos Listo, gente Ahora sí Se cuidan Y vienen del futuro Acá están las siguientes Las siguientes partes Y se los dejo Llegamos Llegamos Llegamos